Si les parece, si estamos preparados, damos inicio ahora sí al panel Sistemas de Información y Gestión en Educación. Es un panel que organizamos en la especialización en estadísticas e indicadores educativos que organizan la UNTREF y la UNIPE, la Universidad Nacional Letras de Febrero y la Universidad Pedagógica Nacional. Este panel es parte de un seminario que se va desarrollando a lo largo de toda la cursada, un seminario sobre temas emergentes en información y evaluación educativa. Nos interesa que en este seminario que es transversal a toda la cursada, podamos ir trayendo temas que van ganando fuerza en la agenda, que tienen presencia en los debates de política educativa, que tienen actualidad. Por eso que son temas emergentes, que son temas que van tomando cuerpo y relevancia con el desarrollo del tiempo. Así que siempre tratamos de invitar a estos seminarios a especialistas, a funcionarios, a colegas que están trabajando con los sistemas de información, con los datos, en el planeamiento, utilizando los datos y demás. Ya tuvimos uno con Alejandro Murduchovic hace algunas semanas cuando arrancó el año y Alejandro nos presentó una mirada del sistema educativo a partir de los indicadores de financiamiento de la educación. Y hoy tenemos un panel destinado a analizar y caracterizar los sistemas de información y gestión educativa. Fíjense y noten los dos términos que se unen en la expresión, información y gestión educativa, a partir de la información digital va siendo cada vez más frecuente el cruce y el uso simultáneo de los sistemas de información para la gestión cotidiana. De modo tal que hoy invitamos especialistas y funcionarios, equipos técnicos de gobiernos provinciales para analizar el estado de situación de los sistemas de información, conocer sus usos para la gestión, y en particular para conocer el avance y el desarrollo de estos sistemas en la provincia de Córdoba, en primer lugar, y de la provincia de Buenos Aires en segundo lugar, dos de las provincias grandes de nuestro país, con una gran extensión territorial, con un gran desafío en cantidad de instituciones, de diversidad de los territorios, en ruralidad, en grandes complejos urbanos, con lo cual son dos provincias, me parece que como casos de estudio para quienes miramos el desarrollo de los sistemas de información son bien interesantes. Entonces tenemos, voy a presentar a los colegas en el orden que van a exponer, vamos a destinar unos 20 minutos, puede ser hasta 25 para cada presentación, y luego de eso vamos a abrir, obviamente, una instancia de conversación, intercambio, preguntas, intervenciones, con los y las estudiantes de la especialización. Quien va a presentar en primer lugar es Lilia Toranzos, Lilia es especialista iberoamericana en evaluación educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, y es docente también de la especialización en estadísticas e indicadores educativos, además de haber sido directora de evaluación y tener una larga trayectoria de los temas de evaluación educativa en Argentina y en la región. Lilia va a abrir el panel de hoy, trazando una caracterización y una descripción sobre los sistemas de información y gestión de la educación. A continuación van a presentar las colegas de Córdoba, Gabriela Brandán Sender, que es directora general de planeamiento, evaluación y prospectiva educativa de la provincia de Córdoba, y María José Llanos Posi, que es subdirectora del sistema integral de información educativa en la provincia de Córdoba también, y también docente en la especialización. Así que las colegas van a estar a cargo de la segunda tanda de presentaciones, ya mirando el caso de la provincia en cuya gestión se desempeña. Y en tercer lugar van a presentar el desarrollo del sistema en la provincia de Buenos Aires, Diego Born, que es subsecretario de planeamiento educativo, y María Luján Vago, que es coordinadora del sistema de información Mis Estudiantes y Mi Escuela, ambos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Así que este es el programa que tenemos para la tarde de hoy. Vamos a estar grabando este panel, ya que se va a poner en línea, luego a disposición del público interesado, se va a poner en línea en el canal de la UNIPE en YouTube, ya que es un tema que está muy en la agenda, con boca interés, y resulta siempre interesante para investigadores, analistas, funcionarios y equipos técnicos de las distintas jurisdicciones del país, conocer los desarrollos y los avances que hay en este tema, y en particular en dos de las provincias que hacen punta en nuestro país en el desarrollo y sobre todo en el uso de la información. Así que de mi parte nada más, agradecerles nuevamente la participación, congratularlos, congratularlas por haber terminado el primer bimestre del año con los seminarios, y dejo la palabra a Lidia. Lidia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, la verdad, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, porque esto me permite además conocerlos anticipadamente, porque como dijo Leandro el 28, nos encontramos, según mi cronograma, nos encontramos presencialmente, pero todo puede cambiar, nos encontramos presencialmente para iniciar el otro seminario, así que me siento muy halagada de poder intercambiar ya anticipadamente con ustedes. Y gracias en serio por la invitación en general, me parece que estos son espacios sumamente interesantes, donde se produce justamente un diálogo, un intercambio sobre temas como este, que es un tema que está en pleno desarrollo, o sea, lo que estábamos planteando y pintando como mapa, que de hecho ahora estaba revisando el mapa que tenía para mostrarles, lo que estábamos pintando como mapa en diciembre del 2023, posiblemente ya haya, se haya modificado, se haya incrementado, lo cual da un poquito de vértigo, digamos, pero también nos habla de cuestiones muy, muy actuales, sobre las cuales estamos, se está trabajando en este momento, se está discutiendo, y vale la pena, digamos, sumar, me parece, voces y cabezas y manos para pensar sobre esto. Bueno, mi intención es hacer un panorama relativamente general, digamos, para dar lugar a los desarrollos más específicos, que son, sin lugar a duda, los más interesantes, pero básicamente poder transmitir, digamos, algo en ese panorama general, que es que todas las cuestiones vinculadas con el sistema de información son preocupaciones de larga data, y que de repente se vieron atravesadas por distintas circunstancias que hicieron que se lentificara en algún momento algunos procesos y que en otros momentos se aceleraran. Creo yo que en este momento y sobre todo después de la pandemia o a partir de la pandemia, vivimos un proceso de aceleración que tuvo que ver, por un lado, con la urgencia de poder disponer de algún tipo de información en formatos un poco diferentes a los que habitualmente estábamos acostumbrados a tener, por un lado, y otro tipo de demandas que surgieron, pero también es cierto que hay algo de que en los tiempos se ha ido produciendo de un progreso notable, un incremento notable de las facilidades que suponen los recursos tecnológicos. Entonces, también hay algo de la existencia y de la disponibilidad de recursos tecnológicos que facilitan algunos procesos, pero a mi criterio también hay algunos que los complejizan, con lo cual, de vuelta, viene muy bien tener este espacio como para poder conversar al respecto. Si me permiten, y me sale bien, les querría compartir algo que una presentación breve, no mostrar otra vez, una presentación relativamente breve, que intenta, me dicen si... Me está viendo, Lilia, me está viendo bien, perfecto. Bien. Pruebo, sí, está pasando, bien. Otra cosa me avisan porque a veces todo esto puede fallar. Entonces, la idea con esta presentación es hacer así como un breve recorrido, ustedes verán que ahí abajo dice que hay una diapositiva de 46, no se asusten, las que vamos a compartir son muchas menos, solo que están plegadas en un proceso más largo que lo usamos para otras causas también. Entonces, la idea, como les decía, es hacer esta presentación que tiene que ver con reconocer algo de los alcances que tienen actualmente el desarrollo de los sistemas de información y gestión en educación, los usos y sobre todo los desafíos que se nos presentan, digamos, que me daba la impresión que proponía, digamos, como un marco posible a los desarrollos propios que presentan los colegas de las provincias. Básicamente, digamos, me interesaba poder iniciar, digamos, pensando en los recursos de información para el planeamiento y la gestión, digamos, habitualmente, digamos, no es de ahora, el planeamiento y la gestión educativa ha requerido de recursos de información para poder llevar a cabo su tarea. Y estos recursos de información, lo que percibo yo que ha entendido es como ampliarse. Básicamente, siempre han existido estos recursos de información, solo que en algunos casos era información o de menor calidad o menos sistemáticamente recolectada o menos disponible para distintos usuarios, pero en definitiva siempre se ha requerido de estos sistemas de, de estos recursos de información. Y ahora me gustaría repasar un poquito de qué estamos hablando cuando pensamos en términos generales en recursos de información. El segundo punto tiene que ver justamente con el núcleo de nuestra preocupación, que es el desarrollo de los CIGET, de qué se trata, qué estamos llamando CIGET, en qué punto estamos. Y lo que yo digo son sus derivaciones. Los SAT, estamos llenos de siglas, ¿eh? O sea, los sistemas de alerta temprano y más recientemente, lo que se ha dado en denominar sistemas de protección de trayectorias escolares. Entonces, estos son, digamos, como desarrollos que van adquiriendo mayor nivel de especificidad, propósito más concretos y posiblemente otras particularidades que seguramente en el desarrollo que nos presenten los colegas vamos a poder reconocer algunas de esas características. Y por sobre todas las cosas, a mí particularmente, pensando en el espacio en el que nos reúne ahora, este que es un espacio de formación, de producción de conocimiento, me interesa, digamos, el poder pensar en conjunto, poder compartir con ustedes algunos interrogantes y algunas cuestiones pendientes que sin lugar a duda están presentes. Básicamente, cuando uno piensa en recursos de información, digo, me interesa lo que aparece ahí en el zócalo, digamos, que es un planteo que hace Daniel Pincas a propósito de un trabajo muy interesante sobre uso de la información en las cuestiones de planeamiento y él plantea que los recursos de información de alguna manera integran de modo central el herramental, dice, de los organismos estatales para el ejercicio de las funciones de gobernanza del espacio institucional que tienen bajo su órbita. Quiere decir que esto lo plantea, digamos, como elementos centrales que tienen que ver con las herramientas de trabajo que nos sirven para poner en marcha, digamos, aquello que está previsto que suceda en el ámbito, en este caso, del sistema educativo, que es lo que nos preocupa. Y en ese sentido nosotros reconocemos, digamos, siguiendo la dirección del sentido de las agujas del reloj, la información estadística, digamos, la estadística social y la estadística sectorial, está con sus más y sus menos, es un recurso que siempre ha estado presente y que hoy justamente está puesto en el primer plano, digamos, por el mayor grado de desagregación que logramos, por el incremento de las posibilidades de contar, digamos, en tiempos más cortos con esta información, información de buena calidad, etcétera, etcétera. Pero también existe el producto de los estudios y las investigaciones que también constituyen un recurso importante de información. El resultado de las evaluaciones educativas, esas que cada tanto, como la semana pasada, aparecen en la primera plana de los diarios y nos vuelven a recordar, bueno, en la primera plana de los diarios nos vuelve a recordar que estamos muy mal, que somos los peores del universo, etcétera, etcétera. Pero entre otras cosas nos vuelve a recordar que el objeto central de nuestro quehacer en el sistema educativo tiene que ver con generar las mejores condiciones para que se produzcan los aprendizajes y garantizar que esto suceda, digamos. Entonces, ahí hay algo también de un recurso de información sumamente valioso al que le caben todas las preguntas. Si se produce de manera sistemática, si la información que se produce es de buena calidad, acabamos de tener la noticia de que en otro momento hubo un error y que ahora se corrige, pero finalmente termina siendo un recurso de información requerido, digamos, para integrar en estos procesos de planeamiento. También la información sobre el financiamiento, sobre presupuesto en general y sobre financiamiento, de lo cual seguramente conversó muchísimo Alejandro Moluchó, que es su especialidad. Y también, progresivamente, recursos de información se van constituyendo, toda la información que proviene de lo que originalmente para nosotros eran registros administrativos, que vemos también que se han ido complejizando y se han ido integrando a otros procesos de gestión. Entonces, pensando en todos estos conjuntos de información, me interesaba abordar, digamos, algunas definiciones que encontramos en la literatura, particularmente, originalmente la UNESCO ha trabajado enfáticamente en esto, de tratar de definir qué son los sistemas o a qué reconoce como sistemas de información para la gestión educativa. Y acá yo destaco de las múltiples definiciones que encontramos en la literatura, destaco dos. Una que dice, se centra más en el conjunto de procesos, dice, conjunto de procesos operativos apoyados progresivamente cada vez más por la tecnología digital, que permite la recolección, la agregación, el análisis, el uso de datos e información educativa para la gestión, administración, planificación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas. Quiero decir, acá aparece, digamos, por sobre todas las cosas, esta idea de un carácter sistémico asociado a los sistemas de información. Y otra definición que me resulta bien interesante es directamente, la definición esta de Arias Ortiz, que centra al carácter de los CGET en el conjunto de procesos de gestión educativa que sirven, dice, para diseñar, registrar, explotar, generar y diseminar información estratégica en línea, dice, de forma integral, enmarcados por una infraestructura legal, institucional y tecnológica concreta. Dice, un CGET concretamente debe permitir gestionar los procesos relevantes del sistema educativo de una manera integral y eficiente en todos los niveles, central, regional y de las propias escuelas, incorporando las nuevas tecnologías. Entonces, esta es la segunda definición, digamos, que a mí me interesa destacar, justamente porque lo que está es abriendo, digamos, una cantidad de facetas que nos permiten, por lo menos, vislumbrar que pensar en un sistema de información para la gestión educativa, básicamente es estar pensando en un conjunto de procesos que suponen una cantidad de dimensiones muy amplia, que lo podemos pensar, diría yo, como de dimensión variable y que básicamente a mí me transmiten la impresión de que siempre podemos estar pensando en cómo mejorar, cómo ampliar, cómo intensificar o cómo profundizar el accionar del sistema de información. Quiero decir, tanto la idea del carácter sistémico como de las múltiples dimensiones que lo abarcan, como la intención de crecer, digamos, de ampliarse o de profundizarse atendiendo a la complejidad progresiva que presentan los procesos de gestión a los que tienen que atender, digo, lo hace básicamente de una dimensión variable. Con lo cual, digamos, hago una nota al pie. Esta cuestión de no haber un acuerdo generalizado o suficientemente generalizado sobre concretamente qué es, digamos, el sistema de información, un sistema de información para la gestión y pensar, digamos, en esta idea, digamos, de una dimensión, de dimensión variable del sistema y que tiene que acompañar esta complejidad y, por lo tanto, de alguna manera, es difícil de poner límites a este sistema de gestión de información conceptualmente, es una de las razones por las cuales algunos especialistas, lo encontrarán en alguna literatura, dicen, esto ha frenado un poco el desarrollo. Esta cuestión de todo el tiempo estar discutiendo, digamos, cuál es la frontera del sistema de información, ha competido, digamos, contra su desarrollo. Yo no estoy de acuerdo básicamente con esto, creo que justamente lo que nos plantea es esta es una herramienta que va progresivamente asumiendo definiciones y enfrentándose desafíos que tienen que ver justamente con la integración de los procesos de gestión educativa con la propia complejidad que presentan nuestros sistemas. En ese sentido, digamos, como para tratar de ordenar un poquito todas estas cuestiones, dice, me interesaba por un lado identificar algo que básicamente podemos enunciar como los componentes para cualquier sistema de información reconocemos un componente importante, obviamente es la información que se recolecta, y en la información que se recolecta originalmente se comenzaron, digamos, a recolectar información sobre algunos actores, luego se han integrado otros actores como sujetos, digamos, de esa información, luego se ha intentado recolectar o se está intentando recolectar información sobre algunos procesos y sobre algunos resultados. Quiero decir, la idea misma de qué información hay que recolectar o se tiene que recolectar sistemáticamente también es algo que va creciendo, que se va ampliando, una frontera que no está clara y que se supone que podría ir ampliándose, digamos, como en el sentido de la definición de áreas que veíamos antes. El otro componente importante de cualquier sistema de información tiene que ver con los usuarios y ahí me reservo, digamos, para dentro de un ratito pensar en quiénes son para quiénes está destinado y también si esto puede incorporar, digamos, un panorama que se va complejizando progresivamente en relación con quiénes usan y la tercera cuestión tiene que ver con los usos previstos y los usos efectivos. Ahí hace ya un tiempo que varios especialistas se están indagando no solo en los usos previstos y efectivos, no solo en los sistemas de información, a veces de algunos recursos de información específicamente, como es el caso de las evaluaciones y demás, y aparece como bien interesante, digamos, esta dinámica de los usos previstos y los usos efectivos y cómo eso va de alguna manera mutando, enriqueciéndose, cómo hay algo en el discurso acerca de qué suponemos que se va a poder hacer, cómo con mucha frecuencia a esa suposición se le responde con que no se utiliza y yo eso agregaría, a veces no se utiliza en los mismos sentidos en que estuvo previsto y sí parece como bien interesante identificar para qué otras cosas si efectivamente se están utilizando los recursos de información y específicamente los sistemas de información. Y por el otro lado, digamos, la otra cuestión que a mí me interesaba destacar era cuáles son algunos, que yo podría decir, factores que están, elementos, digamos, que están, digamos, tensionando, presionando de alguna manera, que están ahí, digamos, empujando en algún sentido la expansión, el crecimiento, esta frontera no definida, no predefinida, digamos, del desarrollo de los sistemas de información. Y básicamente, digamos, se podría de vuelta complejizar esta mirada, pero básicamente me interesa señalar, digamos, por mencionarlos nomás, algo que mencioné antes. Los desarrollos tecnológicos son algo que tensionan hacia la expansión cada vez y con una velocidad, digamos, difícil de anticipar. Vamos disponiendo de desarrollos tecnológicos que habilitan al manejo de volúmenes más amplios de información en tiempos más cortos y demás, lo cual, eso plantea, digamos, una suerte de horizonte, digamos, que positivo y que entusiasma, digamos, en términos de la expansión de los sistemas de información en todo sentido. El otro elemento que ya aparece, digamos, como principalmente reseñado en la definición que veíamos inicialmente, tiene que ver con la propia complejidad del sistema educativo, digamos, a medida que nos adentramos en la recolección de información y quienes estamos habituados y ya tenemos muchos años, digamos, en estas cuestiones, en estas líneas vinculadas con la información, sabemos que hay como una información bastante general a medida que va, que define, digamos, como el perfil general del sistema educativo, el sistema educativo obligatorio y demás, y a medida que vamos adentrándonos, cada vez aparecen más, digamos, espacios que reclaman por la visibilidad y que suponen, digamos, incorporarle mayor nivel de complejidad a la lectura de esa información, digamos, más información, información más específica y mayor cantidad, digamos, como de detalle, de precisiones en relación a esa información que den cuenta de las cuestiones que acontecen en el sistema educativo, que lo sabemos sumamente heterogéneo y que, por lo tanto, a medida que vamos pensando en unidades más próximas al territorio, vamos descubriendo seguramente, a propósito de la información, mayor variedad, mayor complejidad, que nos interesa captar, digamos. Por el otro lado, digamos, en el proceso, digamos, de expansión y de desarrollo del propio sistema educativo, cada vez aparecen, digamos, como mayor variedad, digamos, de servicios y procesos que se despliegan dentro del sistema educativo, sobre los cuales también empieza a aparecer esta tensión en relación con los sistemas de información para poder captarlo. Y el tercer elemento, que a mi criterio es muy importante porque, digamos, porque opera, opera sistemáticamente y adquiere, digamos, como modalidades diferentes, digamos, de presencia, que es una suerte de expectativas crecientes respecto a la información. Y las expectativas estas respecto a la información tienen que ver a veces con la expectativa de poder disponer información en tiempos más cortos en los que habitualmente estábamos acostumbrados. A veces es expectativas un poco irreales de que contando con información voy a poder resolver o construir respuesta a todas las preguntas que me planteo en distintos niveles del gobierno del sistema educativo. Digo, a veces es medio irreal porque se requiere mucho trabajo sobre la información para poder construir estas respuestas. Sin lugar a dudas es un insumo importante, pero hay una suerte de expectativas crecientes en relación con eso, a que vamos a contar con una información que apretando un botón acontece, sucede, se genera y aparecen, digamos, como respuestas a muchas preguntas que nos hacemos en el marco de la gestión del sistema educativo. También aparecen, digamos, expectativas crecientes en relación en general como al acceso, al acceso público, me estoy refiriendo al acceso público a la información y con ello algo vinculado con la rendición de cuentas. Periódicamente encontramos así como una oleada de expectativas en relación con conocer cómo funciona tal cosa, cuáles son los resultados de tal otra, cuánto se invirtió en tal cosa y qué efectos produjo y demás. Todas cuestiones que podrían, que sin lugar a duda, podrían ser objeto de información dentro de los sistemas de información, pero que suponen, digamos, también el desarrollo y la transformación de parte de la información que se recopila en insumos, digamos, para investigaciones, para estudios, para procesos de evaluación más complejos y demás. Pero más allá de eso, a lo que me quería referir es que hay una suerte, digamos, de expectativa creciente respecto a la disponibilidad y lo que la disponibilidad de información permite, habilita, hace posible y demás. Y, por supuesto, digamos, un componente central de todo esto ha sido y es el poder contar con, y el gran cambio, digamos, en relación con cómo disponíamos de la información hasta hace poco tiempo, tiene que ver con la nominalización. O sea, tiene que ver, este aparece como un factor clave, el poder contar con información que nos permite individualizar la situación de cada estudiante, digamos, poder atribuir un conjunto de información a un sujeto en particular y poder identificarla. Esto ha sido, digamos, como el cambio fundamental. En ese sentido, y volviendo ya, digamos, a la experiencia concreta en nuestro país, en nuestro país hace mucho tiempo, les diría que desde el 2012, comenzó, digamos, la preocupación por desarrollar lo que en su momento se dio en llamar el Sistema Integral de Información Digital Educativa, conocido con la sigla CINIDE. Y el CINIDE se definía como el responsable de producir información nominal justamente sobre la matrícula escolar a nivel central en todos los niveles obligatorios del sistema educativo y las modalidades. El CINIDE tuvo una historia bastante, bastante, con bastantes altibajos, digamos, está próximo a aparecer un trabajo bien interesante que procura sistematizar, digamos, el desarrollo del CINIDE, un trabajo de Belia González que esperamos poder publicar prontito y que lo tengan a disposición y que describe de alguna manera cómo fue esta vida. Pero básicamente, digamos, ella identifica tres etapas que podríamos llegar a profundizarlas bastante más, pero no es el objeto, en donde entre el 2012 y el 2019 reconocemos muchos altibajos en relación con esto, con el diseño inicial del sistema y el desarrollo incipiente que había logrado expandirse solo a unas pocas provincias. en los años 2020-2021, básicamente, con la, básicamente, movilizado y acelerado, además, todos estos procesos por la irrupción de la pandemia, comienza, digamos, un desarrollo y una aceleración bien importante, digamos, en el desarrollo de distintos aplicativos, digamos, en el marco del CINIDE que tienen que ver justamente con, por un lado, atender a los requerimientos de identificación de los sujetos, de las personas que estaban en riesgo o que estaban en riesgo de estar desvinculados, etcétera, etcétera, pero que básicamente se desarrollan un conjunto de aplicativos que van, digamos, como poniendo en acto, diría yo, todas esas propuestas que tuvieron tantos altibajos en el periodo anterior. Y entonces el CINIDE comienza a tener, digamos, como una actividad, digamos, como una materialización que a propósito, insisto, de la pandemia aparecía como muy requerido. Y por sobre todas las cosas, lo que comienza es el diseño de lo más esperado, digamos, como producto del CINIDE hasta ese momento que era la base nacional homologada. Yo no voy a abundar mucho en esto porque además acá forman parte de incluso de esta misma presentación tanto Leticia como Leandro que han sido, digamos, directamente, han estado directamente involucrados en esta intensa etapa de crecimiento y de expansión del CINIDE, pero sirve, digamos, como para graficar cómo un conjunto de hechos externos, digamos, y totalmente inesperados confluyeron, digamos, con una preocupación que estaba presente en el sistema educativo y una voluntad de poder acelerar y acompañar efectivamente esos procesos de consolidación. Y entre el año 2022 y 2023 lo que se identifica es este proceso de consolidación de la base nacional homologada que hoy por hoy tiene un amplio porcentaje de cobertura y el desarrollo, digamos, del CINIDE o sea, la inclusión en el desarrollo del CINIDE de algunos componentes que tenían más que ver con la gestión escolar y entonces va como, no va mutando, va ampliándose el diseño inicial del CINIDE con algunos agregados, con algunos conjuntos de información, con algunos dispositivos, con algunos aplicativos que complementan, digamos, el núcleo original del CINIDE para convertirlo en un sistema de gestión escolar que se pone a disposición de las distintas provincias. Y por el otro lado, la otra cuestión importante, hablando de los factores que presionan, hablando de los factores que presionan para la expansión de esto, es la puesta a disposición del CINIDE, que el CINIDE es la plataforma, digamos, de acceso público a esta información, digamos, esto es algo que se comienza a diseñar también entre los años 2020-2021 y que logra, digamos, un formato, el formato que hoy conocemos entre el año 2022-2023, que tiene que ver justamente con estos tableros que nos permiten consultar la información y van habilitando, digamos, esta cuestión del acceso público, van respondiendo, digamos, a esta inquietud del acceso público a la información. Mientras esto acontece, diríamos, también en las provincias van generándose sistemas propios de información y se van desarrollando también con distinto ritmo. Y esto es algo que les voy a mostrar hacia el final, interesante ver, digamos, cuál es el alcance que hoy se registra o que se registró a fines del año pasado y que, como les decía, seguramente es un mapa que está en expansión y cambiante. En el marco, justamente, de los IGET, comienzan a emerger, digamos, unas derivaciones, como les decía yo antes, que tienen que ver con la construcción de lo que se ha dado en conocer sistemas de alerta temprana. Y acá me interesa de vuelta volver a las definiciones. El SAT es una herramienta de información que está especialmente diseñada para identificar oportunamente situaciones escolares desfavorables en la trayectoria de los y las estudiantes y favorecer intervenciones que atiendan o en lo posible resuelvan esas dificultades. Entonces, acá hay una herramienta que podríamos decir derivada, o sea, o que surge como consecuencia de poder disponer de estos sistemas de información nominalizados y que empieza a perfeccionarse de algún modo para poder atender, digamos, para poder identificar justamente tempranamente, esta es la idea, cuáles pueden ser situaciones escolares que son desfavorables. Como estamos contando con información nominal, la idea es que podamos estar identificando sujetos. Entonces, el objetivo justamente es identificar a los y a las estudiantes que están en riesgo de discontinuidad de las trayectorias. ¿En qué se basan estos sistemas? Se basan básicamente en la presencia o no de algunos factores específicos que sabemos que contribuyen, que la investigación nos ha ilustrado al respecto, contribuyen a la intermitencia de las trayectorias, al abandono, a la demora en las trayectorias o a los bajos desempeños. Entonces, la función que tienen estos sistemas es la de identificar estas dificultades y planificar acciones a distintos niveles para apoyar la permanencia de estos estudiantes en la escuela. Ahora, este es, digamos, pensar en un SAT es abrir otra ventana, digamos, una ventana más específica en el marco de los sistemas de información sobre las particularidades, sobre cómo se construyen, sobre con qué información estamos pensando que se construyen y básicamente hoy encontramos dos grandes modelos, hoy encontramos, supongo que estarán por emerger otros, que son aquellos que se denominan genéricamente modelos predictivos y aquellos que se denominan genéricamente modelos descriptivos. Los modelos predictivos son modelos que básicamente se basan en inteligencia artificial que recurren, digamos, a un procedimiento de estimación en base a comportamientos que se correlacionan. Entonces, es un conjunto de información que está, digamos, ven al final que dice condición necesaria, la condición necesaria para que estos modelos funcionen bien son bases de información muy robustas con volúmenes importantes de información en lo posible varios años de información sobre un conjunto amplio de factores y de dimensiones y que justamente a través de determinados mecanismos que tienen que ver con un sistema que aprende sobre la base de esa información a la que se la ha dotado, digamos, permiten, digamos, generar resultados en términos de identificación de sujetos anticipando potenciales situaciones de abandono. Este es un tipo de modelo. Y el modelo descriptivo es un modelo, diríamos, que no hace uso más que de los indicadores y de la definición y de la selección de indicadores tal cual como la conocemos, o sea, no incorpora un componente vinculado con la inteligencia artificial y la idea es seleccionar un conjunto de indicadores o de índices ajustados, digamos, a determinados criterios de deseabilidad. Entonces, pensamos en indicadores vinculados con la sobredad, con el abandono, con la repitencia, con las inasistencias y demás, a los cuales se ajustan en relación con algún criterio deseable. ¿Qué es lo deseable que acontezca, digamos, para pensar en una trayectoria relativamente regular? Un año de sobredad, dos años de sobredad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente estos modelos aparecen como orientados hacia el acompañamiento de las trayectorias escolar, o eso es lo deseable, digamos, el acompañamiento de la trayectoria escolar en diferentes etapas y la atención a situaciones que puedan estar alterando o que corra riesgo de alteración las trayectorias escolares. En términos generales, son modelos que se ajustan más fácilmente a la información disponible. Esto, a mi criterio, es una cuestión bien importante porque aún cuando contamos con muchos años, digamos, de estadísticas educativas, de relevamiento anual, en este momento también de información nominalizada, registrada sistemáticamente, no siempre tenemos la suficiente cantidad de información tanto como quisiéramos, no siempre nuestras bases de datos son suficientemente robustas. Entre otras cosas porque, como yo les planteaba antes, digamos, en los factores esto de expansión, mientras esto se va desarrollando, empiezan a aparecer mayores expectativas o el incremento de expectativas respecto de con qué información podemos contar, qué información podemos incorporar en estos modelos descriptivos, lo cual hace que se vaya como incrementando la complejidad. Para estar más seguros de estar sobre bases de información robustas, posiblemente tengamos que restringir en escenarios iniciales de desarrollo de los SAT a algunos indicadores que los reconocemos más estables, más reconocidos y sobre los cuales sabemos que contamos con información de varios años y de calidad y, digamos, y que se recolecta oportunamente y que oportunamente aparece disponible. Entonces, básicamente nosotros nos encontramos tanto en el país como en la región estos dos modelos de información y en donde la preocupación, les diría yo, todo el tiempo tiene que ver con cómo empatar información oportuna e intervenciones efectivas. Aquí es donde surge esta idea de los sistemas que no solo son de alerta temprano sino que son de protección de las trayectorias. Digamos, cuando estoy uniendo la idea de una información que oportunamente me alerte sobre situaciones de riesgo y la posibilidad de empatar eso con la elección de intervenciones que sean efectivas, en realidad estoy frente a un sistema que aparece como más complejo y que está destinado a, cumple con su objetivo de atender a la protección de las trayectorias. Y frente a esta idea, digamos, de la información de la combinación entre información oportuna e intervenciones efectivas que es la aspiración, comienzan a aparecer las preguntas acerca de para quién o quiénes es la información que se está generando hoy por hoy en los sistemas de alerta temprano particularmente, quiénes son los usuarios, podríamos hacer esto expansivo a los IGET en general, pero centrado en esto es para quién, para qué nivel o niveles de gestión están diseñados los SAT y las consecuentes intervenciones, para que quién haga qué cosa, en qué nivel de gestión, en el nivel escolar, en el nivel de la supervisión, en un nivel más central, digamos, para quiénes, en qué estamos pensando, para qué se utiliza la información, o sea, cuáles son las estrategias políticas, programas que se despliegan a partir de la disponibilidad de esta información y en qué medida hay ajuste, que esta es la mayor preocupación entre la alerta y la intervención, ajustes por la pertinencia y el objeto de la intervención, ajuste por la, el sentido de la oportunidad, la temporalidad en que esto se produce, siempre teniendo en cuenta que el objetivo que se persigue es atender y acompañar a las trayectorias de modo que podamos incrementar los niveles de terminalidad, digamos, de la escolaridad, por ejemplo, en el nivel secundario, que es lo que más, en general, nos más nos preocupa. Y la otra, el otro conjunto de preguntas tiene que ver esto, con qué tipo de niveles de intervención están previstos, digamos, podemos pensar en general en intervenciones que están personalizadas y nos imaginamos que eso es más fácil de pensarlo en el nivel institucional, intervenciones que están focalizadas, digamos, o sea, que están especialmente destinadas a determinado tipo de problemas o a determinado tipo de población, pero no están diseñadas a medida de cada sujeto, e intervenciones que son universales, que se disponen de modo universal y que en los distintos niveles de gobierno del sistema debieran poder tomarse las decisiones adecuadas acerca de cuándo administrar. Entonces, digamos, toda esta disponibilidad de información, todo este desarrollo de los sistemas, de los sistemas en general de información y de los sistemas de alerta temprano en particular, intentan, digamos, construir, debieran intentar construir respuesta, digamos, en sus definiciones, en su perfil, a estas, al menos a estas preguntas, justamente, insisto, con el objetivo de pensar en cómo podemos generar, digamos, intervenciones progresivamente más efectivas. Para ir terminando, mencionar, digamos, y ahí mencionar, porque cada una de estas dimensiones podrían ser objeto de toda una conversación y aquí, además, algunos de mis colegas son especialmente conocedores de algunos de estos aspectos. Digo, un conjunto de dimensiones que se mencionan aquí que podrían permitirnos revisar las características en general de los sistemas de información, pensar en cuáles son posibles áreas de mejora en esta idea, digamos, de la expansión y sobre todo para poder pensar, digamos, el carácter de complejo, digamos, ponerle nombre y apellido a esta cuestión de la complejidad. Por un lado, para pensar los sistemas de información, por un lado tenemos esta cuestión de la gobernanza y del financiamiento, digamos, el financiamiento para sostener, digamos, el desarrollo progresivo de estos sistemas de información y la gobernanza que tiene que ver básicamente con poder pensar, digamos, cómo se articulan los diferentes actores y finalmente la gobernanza de los datos que aparece como un elemento bien importante de quiénes son, quién los gestiona, quién los administra y sobre todo, como decíamos, para hacer qué. Una cuestión, digamos, si se quiere, tal vez un poco más técnica que tiene que ver con la idea de interoperabilidad, digamos, la idea de crecimiento de los sistemas de información también proponen ir incorporando progresivamente otras fuentes de información y no las que regularmente reconocemos como más estables dentro del sistema educativo justamente para poder incrementar la capacidad de estos sistemas de poder alertar, de poder analizar, de poder gestionar más adecuadamente en el sistema educativo. Entonces, esta idea de la interoperabilidad que tiene que ver con la posibilidad de interoperabilidad e integralidad que tiene que ver con esta posibilidad de integrar otras fuentes de información que no es ni mecánico ni muy automático sino que justamente requiere, digamos, de todo un desarrollo específico. El sistema de datos y aplicativos, algo les mencioné con el CINIDE, digamos, y cómo van creciendo estos desarrollos y qué cobertura alcanzan. Nosotros podemos encontrar hoy por hoy algunos trabajos que justamente han estado explorando esto, qué desarrollos y qué cobertura alcanza cada una de las cuestiones que tiene que ver con el conjunto de los datos y los diferentes segmentos, digamos, de esta información que se va adquiriendo. Tampoco esto es un proceso automático y por lo tanto también esto requiere, digamos, plantearse algunos desafíos en términos de sobre qué cosas vale la pena generar más énfasis y poner intensificar, digamos, los desarrollos. La idea de la disponibilidad de perfiles tecnológicos y equipamiento. Esto más allá de las cuestiones de financiamiento que son un tema, digamos, no contamos nosotros necesariamente en las áreas estatales con gran disponibilidad de perfiles tecnológicos. Supongamos que el tema del equipamiento con un tema de financiamiento se pudiera resolver y tampoco solo se resuelve con un tema de financiamiento, sino que se requiere, digamos, de estos perfiles tecnológicos que progresivamente se van como especializando, digamos, porque los sistemas de información para la gestión van requiriendo cada vez perfiles más específicos y esto supone, digamos, un tema de formación, de formación por años, digamos, y que en la estructura del Estado esto no es algo que siempre esté contemplado. Por lo tanto, esto también es un tema para un área de mejora, es un tema para prestarle atención, para discutir, para abrir diálogo en relación con esto. Todo lo que tiene que ver con protocolos de seguridad, protección de datos personales, perdón, marcos normativos que regulen todo esto, así como aparece una preocupación por la, una presión por el acceso público a la información, simultáneamente con esto, también aparece, digamos, una preocupación por el resguardo, la seguridad de la información y la protección de datos personales. Con lo cual, lo que queda claro es que hace falta, digamos, un trabajo sobre las regulaciones, sobre marcos normativos, algunos que no existen todavía y hay que desarrollarlos, y otros que tienen que ver con procesos de producción de información como lo hacíamos en otro momento y que, por supuesto, no contemplan los desarrollos sobre los cuales hoy estamos presentes. También está próximo, ya voy pasando un aviso, está próximo a publicarse un trabajo que explora un poco esta cuestión de qué hay en términos de marcos normativos y qué podríamos llegar a generar prontamente. Y, por último, digamos, algo que se mencionó antes que tiene que ver con toda la dimensión del acceso y del uso, esta presión por cada vez más por acceso público a la información y esta no necesaria correspondencia entre que la accesibilidad de la información se corresponde con un uso, con un uso previsto o con un uso deseable o con un uso intensivo, digamos, de los recursos de información que se encuentran disponibles. Con lo cual, digamos, todas estas son cuestiones que abren la discusión, las preguntas y la preocupación. Acá simplemente como para compartirles lo que les decía seguramente hoy ya es un mapa que ha cambiado en una publicación muy reciente del BIDI de Cipec justamente sobre sistemas de protección de las trayectorias. Nos comparten a partir de un relevamiento propio un mapa en donde se identifica básicamente en verde aquellas jurisdicciones que tienen un sistema de alerta temprano en desarrollo, en Lila tres jurisdicciones que tienen un sistema de alerta temprano en funcionamiento, las provincias que están en anaranjado son aquellas en las que está operando el CINIDE gestión escolar, los dispositivos que amplían la cobertura en materia de información e incluye procesos vinculados con la gestión escolar desde el CINIDE, dos provincias en amarillo, San Juan y Neuquén, que no tienen el sistema de alerta temprano y unas tres o cuatro estoy contando mal provincias sobre las cuales no se contó con información en este relevamiento. Pero quiero decir, esto es lo que básicamente me interesa es así de variado, de diverso y de dinámico, digamos, es el mapa en este momento de nuestro país y podríamos estar incorporando en este mapa niveles de cobertura, digamos, en la base nacional homologada y algunos otros desarrollos que están generando las provincias en sí. Básicamente lo que interesa es este mapa existe y este mapa está cambiando. Perdón, dije tres o cuatro, eran cinco las provincias sobre las cuales no se tenía información. Entonces, este mapa es un mapa dinámico, un mapa que está cambiando, yo les diría seis meses después es factible que nos encontremos con otro registro de este mapa, pero resulta interesante y sobre todo resulta interesante tener en cuenta cómo esto va adquiriendo una dinámica propia y sobre todo me interesa a mí, digamos, desde el punto de vista del espacio formativo también traer algunas preguntas que tienen que ver justamente con qué pasa con todas estas cuestiones en un país federal como el nuestro, digamos, en donde cabe, por ejemplo, preguntarse qué aspectos relevantes deberían formar parte de un consenso federal para consolidar un sistema de información con estas características a nivel nacional, algunas cosas se han producido y otras todavía están pendientes, qué significa, digamos, en estas dimensiones que mencioné y que compartí antes, intensificar la mirada pensando en un consenso de carácter federal, la pregunta sobre si existen agendas convergentes o divergentes entre las provincias y el ámbito federal y sobre qué aspectos vinculados con el sistema de información existen estas agendas convergentes o las divergentes. La cuestión vinculada con los marcos normativos, esta idea de los marcos normativos que decía yo, la gobernanza de los datos, por supuesto que es algo que está absolutamente atravesado por esta cuestión de lo federal, o sea, qué le compete a quién, digamos, en términos de acceso, de disponibilidad, de uso de la información, cuáles son los niveles de exigibilidad, digamos, desde el ámbito nacional respecto a las provincias, etcétera, etcétera, y básicamente qué dimensiones y qué actores por su rol estratégico no deberían estar ausentes en este proceso de fortalecimiento de los sistemas de información. Progresivamente también vamos viendo cómo se va ampliando esa mesa de actores que tienen mucho que aportar en esa discusión acerca del fortalecimiento de los IGED, toda vez que son sistemas de información que están procurando generar los sistemas y sus derivas, digamos, como impacto en distintos niveles de gobierno del sistema educativo, por lo tanto, son cada vez más actores que estratégicamente están, debieran estar comprometidos en estos procesos de fortalecimiento de los IGED. Acá simplemente algo que les va a quedar, algunas publicaciones muy recientes, todas, digamos, que van explorando el tema de uso de los sistemas de información, qué pasa en algunas provincias, estos trabajos de próxima publicación y demás, simplemente para que lo tengan como referencia. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia, un lujo, el panorama impactante que desarrollaste con todos los temas, me sorprendió también lo que tiene que ver con la parte tecnológica y la parte legal de los datos al final, me parece que es clave esta cuestión en el sector público, la cuestión que tiene que ver con el cuidado, la preservación de los datos, algo que nos está costando tanto en el sector público en los últimos años con tantas intrusiones y, en fin, hay un desafío también con los recursos tecnológicos que está buenísimo que lo menciones, en particular con los perfiles informáticos que en el sector público no sobreabundan y en el sector privado nacional tampoco debido a la competencia internacional por ese recurso, así que buenísimo, buenísima entrada al tema. Así que, bueno, vamos ahora entonces, después, obviamente, conversamos y ampliamos, pero vamos a dar lugar ahora a la presentación de la provincia de Córdoba, Gabriela y María José. Muy bien, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto formar parte de esto, gracias Leandro, Leticia, por la invitación y encontrarnos con colegas con quienes habitualmente compartimos en distintos espacios, como el equipo de la provincia de Buenos Aires, la misma Lilia, así que, bueno, súper interesante la presentación de Lilia y en parte también el foco general desde el cual parten nuestros principales desafíos y preocupaciones que algo de esto intentamos compartir con María José en esta presentación. María José, ¿podrías ponerlo como vista de lectura para que se vea la pantalla completa? Sí, ahí está perfecto, gracias, y no sé si querés silenciar el micrófono hasta que vos hables porque se ha visto como el comío. Sí, gracias. Ahí lo silencio. Bueno, como me había presentado Leandro, mi nombre es Gabriela, yo estoy a cargo de la dirección de planeamiento, evaluación y perspectiva educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Si bien hoy me desempeño en este rol, tengo un largo recorrido en esta dirección, en planeamiento, he pasado por distintas áreas y en este momento hace ya unos 3, 4 años que vengo trabajando desde una función de coordinación y en este momento como directora general tratando de construir, y eso es parte del desafío que asumimos con María José, construir una mirada de un sistema de información educativa que está atravesado por las transformaciones que Lilia de alguna manera ha ido recuperando, ¿no? Tradicionalmente en los ministerios de educación la información educativa estaba fuertemente asociada a la información estadística que se producía desde la fuente tradicional y reconocida que es el relevamiento anual de enorme valor para nuestros ministerios de educación para la gestión educativa, pero ciertamente la irrupción de los registros nominales, del desarrollo de los IGEF, el aumento de las demandas políticas por avanzar en la profundización de los usos han hecho que las áreas de planeamiento de información educativa nos encontremos frente a enormes desafíos que intentamos recuperar aquí. ¿Podemos pasar, Marijón, la placa que sigue? Yo quería contarles un poco cómo pensamos en esta presentación tratando de recuperar algunos usos que estamos actualmente desarrollando sobre información educativa donde, no, una anterior, Marijón, donde si bien vamos a recuperar el eje de esta conversación que es nuestro sistema integral de información educativa, en el caso de Córdoba se llama GEC, Gestión Educativa Córdoba, y ya vamos a contar un poco qué es, nos parece importante problematizar de alguna manera la expansión de este sistema de gestión de información educativa en vistas a la política educativa propiamente dicho, ¿no? Parte de esta preocupación que tenemos cotidianamente es hacer dialogar la información con la política educativa, no como un insumo accesorio, sino central para la toma de decisiones y sobre todo para construir nuevas preguntas sobre los desafíos a los que nos enfrentamos desde la gestión educativa. Este año el gobierno de la provincia de Córdoba presentó hace unos días apenas un plan de desarrollo educativo provincial en el cual esta dirección de planeamiento ha participado activamente tratando de recuperar un poquito la visión que tenemos para los próximos años de la política educativa de la provincia y de alguna manera este gráfico intenta resumir algunos de los ejes centrales y fíjense que aparece de alguna forma el diseño de la gestión y la evaluación de las políticas como ejes nobles de este plan de desarrollo haciendo dialogar la política digamos la gestión escolar con la política educativa desde una mirada de diseño gestión y monitoreo de las iniciativas y donde la información tiene un lugar central no solo como punto de partida o como insumo para el diseño sino para la retroalimentación permanente en la implementación de la política esto es algo que nosotros sostenemos muchas veces y que de alguna forma tratamos de recuperar ¿no? a veces el desafío en el uso de la información al que hacía referencia Lilia al que nos enfrentamos cotidianamente nos pone frente a distintas coyunturas ¿no? de decir la información no se usa porque los usuarios no están acostumbrados a usarla no se usa porque construimos insumos que no resultan accesibles son demasiado técnicos no se usan porque están ocupados con otras cosas bueno en cierto modo nosotros tratamos de recuperar la idea de que la construcción de un sistema provincial de información supone atender a distintos usuarios y sobre todo tener claridad sobre distintos usos o propósitos de la información que amerita ¿sí? de alguna manera diseños particulares de insumos específicos y lenguajes también distintivos y algo de eso queremos recuperar aquí ahora sí podemos pasar Marijón un concepto que salió también en la presentación anterior ¿no? partimos de la idea de que estamos en un paradigma de gobernanza de la información educativa y aquí cuando hablamos de gobernanza es esto mismo ¿no? una cantidad de actores que producen y consumen información ¿sí? y que cooperan o articulan entre sí esto lo podemos también reconstruir adentro del sistema educativo y conforme avanza la digitalización con otros actores por fuera del sistema educativo y esta es la idea de la interoperabilidad ¿no? a medida que digamos se producen cada vez más datos en diversos organismos públicos y privados tendemos hacia un enfoque donde los distintos actores comparten o deberían compartir información y también ese acto de compartir genera la posibilidad de producir nueva información ahora cuando uno discute el enfoque de gobernanza de información educativa en nuestro caso que somos funcionarios del Ministerio de Educación nos devuelve la pregunta respecto de cuál es el rol del Estado en ese esquema de gobernanza y entonces aquí algo de lo que una tensión que podamos reconstruir en nuestra labor cotidiana tiene que ver con el lugar irrenunciable que tiene el Estado como garante de los derechos de esos sujetos en los que se produce a partir de los cuales se produce la información entonces si bien tendemos a esquemas de aperturas de información remisión de cuentas transparencia también sabemos que la información educativa que producen los Ministerios de Educación ya sea estadístico o nominal tiene como finalidad última garantizar el derecho a la educación de los y las estudiantes y eso para nosotros no es un dato menor en este esquema de gobernanza luego lo que decía ¿no? la nominalidad o los sistemas integrados de gestión educativa han irrumpido en los Ministerios de Educación o en las estructuras de información educativa no solo cambiando quizás la mirada respecto de la unidad de análisis es decir ya no refiere la información a estrictamente instituciones y un análisis agregado sino que estamos hablando de individuos y entonces el carácter nominal de la información que nos proveen los sistemas los SIGED como les decimos nosotros en cierta forma no solo cambia la unidad de análisis sino también la temporalidad con la cual uno debe abordar esa información ¿no? la información de los SIGED es nominal pero también es dinámica es continua y eso nos obliga a tomar bueno determinados recaudos o nos desafía a explotar esa información de distintas maneras en sintonía con lo que decía recién entendemos que los SIGED que en el origen surgen muchas veces asociados a registros administrativos de gestión académica en el caso de la provincia de Córdoba GEC gestión educativa de Córdoba surge a partir de su componente académico que es el sistema de gestión de estudiantes en el año 2014 fíjense que llevamos ya 10 años de desarrollo de nuestro propio sistema nominal de información e inicialmente surge como un sistema para registrar la matrícula de cada estudiante de la provincia y las calificaciones de los estudiantes digo aparece como un primer registro administrativo que como bien decía Lilia conforme avanza en el desarrollo de los sistemas y especialmente a partir de la pandemia nos obliga a repensar esos sistemas en clave de gestión escolar y sobre todo pedagógica ¿no? muchas veces los sistemas de información están muy pegados a las necesidades de la gestión escolar las decisiones que toma un directivo la visualización de los resultados de los datos para los supervisores y poco la pregunta respecto del uso pedagógico de esos sistemas nominales que conforme se avanza en el diseño más robusto de esos sistemas aparece esta pregunta de manera central ¿no? creo que de alguna manera los sistemas de alertas tempranas que hacía referencia Lilia son esfuerzos por devolver la mirada pedagógica a la información nominal ¿sí? o devolverle una utilidad pedagógica no exclusivamente a partir de la detección temprana sino en el diálogo entre la detección temprana y las intervenciones que las escuelas y los actores desarrollan para proteger y acompañar nuestras actores educativas en sintonía con esto los sistemas nominales también nos dan la posibilidad de hacer ejercicios de perspectiva y anticipación de acuerdo a lo que acabo de decir y por supuesto son insumos extremadamente valiosos para los ministerios para las gestiones educativas para el seguimiento y el monitoreo continuo pero para eso requiere como condición necesaria el registro permanente de la información entonces algo de esto queremos compartirles como desafíos principales que Córdoba ha tenido a lo largo de los últimos años y María José va a hablar un poquito sobre eso y un poquito de hacer referencia a esto que está al final que no se trata solo de un modo de registro de información sino en esta clave de digamos ni una solución tecnológica que es otra parte del dilema ¿no? si solo se trata de un repositorio de información o en cambio se trata de una solución tecnológica y este dilema lo vivimos habitualmente en los propios ministerios ¿no? muchas veces las áreas de desarrollo tecnológico no dialogan con las áreas de información muchas veces sí digo yo creo que la riqueza que vamos construyendo como equipos de trabajo seguramente distintas provincias transitan por la misma situación tiene que ver con aproximar cada vez más esos mundos ¿no? el mundo del desarrollo tecnológico o la solución tecnológica que ofrece la digitalización y los sistemas de gestión de información junto a aquellos mecanismos necesarios para la producción y la lectura rigurosa de la información que es un expertise muy particular de las áreas que habitualmente trabajan con información educativa entonces no es ni una cosa ni la otra sino que es un sistema de información para la gestión del sistema educativo en todas sus dimensiones la organizacional la institucional y también la pedagógica ahora sí podemos pasar la plaquita aquí esto que hacía referencia recién nuestro sistema integral de gestión educativa en Córdoba tiene este nombre y tiene de alguna manera distintos componentes que ya voy a referir en la placa siguiente pero en lugar de entrar por los componentes pensamos cuáles podían ser los propósitos de estos usos de información y entonces al menos estamos construyendo cuatro propósitos generales que de alguna manera nutren la labor que nos proponemos a partir de nuestro plan de desarrollo el primero la gestión del sistema educativo de alguna manera aparece aquí la posibilidad cuando uno piensa en el sistema de información aparece la información nominal también aparece la estadística académica que refiere a las calificaciones la información docente nuestro sistema nuestro sijentos permite de alguna manera gestionar información vinculada a los legajos docentes a las juntas de calificación y clasificación a la construcción de las listas de orden de mérito también la infraestructura y aquí la posibilidad de avanzar en el registro de infraestructura escolar para cada institución también en la gestión de emergencias de edilicias en la posibilidad de rendición de fondos para el mantenimiento de edilicio a los gobiernos locales a través del fondo de FODEMEP y en la conectividad de las instituciones luego propósitos vinculados a la gestión escolar que tiene que ver fundamentalmente con esto que refería al principio la gestión académica donde registramos matrícula calificaciones asistencias tenemos el módulo de trayectores cuidadas vinculadas a alertas tempranas la emisión de analíticos y títulos digitales todos usos vinculados a la gestión escolar pero por supuesto asociados profundamente a la trayectoria educativa luego propósitos vinculados a la información para la ciudadanía Córdoba está trabajando en una aplicación ya hacía años que estaba desarrollando una aplicación móvil nosotros trabajamos en planeamiento de manera estrecha con la dirección de sistemas y modernización de la provincia muchos de estos insumos han sido primeramente propuestos por ellos y luego en el diálogo con la dirección de planeamiento con la mirada de la información hemos logrado potenciar este uso y desarrollar alcances más profundos esta herramienta móvil libreto digital permite a las familias padres madres tutores y también a los estudiantes de educación superior poder acceder a sus calificaciones a sus inasistencias poder visualizar informes de evaluación formativa y actualmente estamos avanzando en la posibilidad de notificar a padres madres y tutores las intervenciones que las escuelas registran en el módulo de alertas tempranas ya les vamos a contar un poquito sobre eso también estamos pensando en ampliar la libreta digital para que los propios estudiantes puedan descargarse de la aplicación y de alguna manera conocer de manera inmediata el registro de las calificaciones y no esperar de alguna manera la entrega del IPE y por último un enorme desafío que estamos emprendiendo hoy en la provincia tiene que ver con la gestión territorial Córdoba ha asumido en su nuevo plan de desarrollo la articulación territorial y la participación y concertación con gobiernos locales de la provincia municipios y comunas para trabajar en un programa de fortalecimiento territorial provincial FOET que crea las comisiones locales de educación este nuevo programa lo que hace es de alguna manera aquellos municipios o comunes que desean adherirse a este programa conforman comisiones locales de educación en las que participan intendentes jefes comunales y o responsables de áreas educativas las escuelas de la localidad supervisores y otros actores de la sociedad civil con una agenda temática variada que proponen a partir de un plan de trabajo en el marco de esta línea de trabajo nos vemos frente a nuevos usuarios de nuestra información siendo que si bien nosotros proveemos por supuesto información a demanda porque la información que producimos siempre que sea agregada de alguna manera y con los recuerdos pertinentes es de acceso público bueno nos obliga a pensar insumos que no teníamos diseñados antes para usuarios diferenciales como es el caso de intendentes y jefes comunales ¿no? entonces estamos trabajando allí en una línea de reportes estadísticos para municipios y comunas ella María José va a comentar y también en el diseño de tableros de visualizaciones de datos para poder acompañar la discusión en el marco de las comisiones locales de educación y articular con esos nuevos usuarios de nuestro sistema de información ¿querés pasar una más? esta es mi última placa y les cedo la palabra a María José nuestro GEC entonces en síntesis es un entorno digital integrado de información educativa engloba datos nominales tanto de estudiantes como de docentes supone procesos vinculados a las instituciones escolares y también al sistema educativo y para nosotros y este es el punto central al que quería llegar para el Ministerio de Educación es un insumo y una herramienta primordial para los procesos de toma de decisiones y acompañamiento de trayectorias educativas y creo que este es el giro que ha tenido nuestro sistema de información que es que aparece como un insumo central que acompaña la toma de decisiones de los distintos actores del sistema educativo sus componentes están resumidos allí abajo y los mencioné anteriormente y vamos a hacer un zoom en la presentación respecto del sistema de gestión de estudiantes que me parece que es el que puede ser más útil en este momento para la conversación te deseo la palabra María José así podés continuar hola cómo están también para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio que si bien en algún momento como bien dijo Lilia uno empieza a conocerlos de antemano nos vamos a cruzar en alguna instancia de la especialización pero ya nos adelantamos conociéndonos un poco mi nombre es María José Llanos Posi trabajo hace muchísimos años en la provincia de Córdoba soy cordobesa por adopción y también tengo un largo recorrido no solo en el sistema educativo sino en los sistemas de información empecé hace muchísimos años cuando recién comenzó el relevamiento anual que seguramente ustedes habrán visto en los sucesivos seminarios que ya transitaron en las áreas de estadística y hoy formo parte del equipo de la dirección general de planeamiento en un rol que trasciende el lugar que ocupé en sus inicios en el área de estadística sino más bien en un lugar que nos permite fortalecer y potenciar y hacer crecer un sistema de información que es más más que un sistema de producción de datos estadísticos rápidamente porque bueno los tiempos son cortos queríamos contarles ustedes seguramente están viendo a la pantalla bueno nuestro sistema uno de los componentes del GEC como bien contó Gabriela es nuestro sistema gestión de estudiantes que comienza es el primer componente del GEC que comienza en el año 2014 y yo acá quiero decir una cuestión Gabriela comentó que en el año 2014 empieza como un sistema de gestión académica en esos momentos también realmente la nominalidad no solo en la provincia de Córdoba sino en los primeros inicios de los sistemas nominales aparecen como herramientas para la gestión administrativa y escolar en la Argentina y en otros países y en general por ello estuvieron muy asociados a las áreas de informática o tecnológicas de los ministerios en este caso los ministerios de educación y hoy en esta cuestión que Lilia también nos contó de la ampliación de los CIGED y del desafío de la nominalidad para la toma de decisiones hoy es impedioso y nos tracciona a las áreas que estábamos de alguna manera separadas de las áreas de informática a dialogar y poner la mirada no en la gestión sino en la producción de información y ahí los sistemas nominales como es el caso del sistema de gestión de estudiantes en la provincia de Córdoba trabaja o se evoluciona diría yo a otra forma de pensarse y de construirse que ya no es solamente con una funcionalidad vinculada a la gestión escolar sino también a la producción de información quiénes son los usuarios en este caso en la provincia de nuestro sistema de gestión los funcionarios los directores generales de nivel supervisores directores secretarios de las instituciones preceptores coordinadores de cursos que son una figura de acompañamiento a las trayectorias que tiene la provincia docentes y actualmente hay una nueva gestión se ha conformado un sistema integral de protección y acompañamiento a las trayectorias educativas que crea una nueva figura que es el referente de trayectorias educativas que también será o es ya un recurso un usuario particular con funcionalidades específicas dentro del sistema de gestión de gestión como cualquier director de escuela esto es lo que visualiza y en esta línea de trabajo con la producción de información la mirada de la información dentro del sistema de gestión de estudiantes ustedes ven que hay dos solapitas una que se llama trayectorias cuidadas y otro seguimiento de carga que es la parte de la información asociada a la parte de gestión que tiene que ver con los cuadraditos de abajo los cuadraditos de abajo tenían una cuestión vinculada a la gestión la gestión de los estudiantes dentro de la escuela funciones de matricular y prematricular etcétera sin embargo estamos incorporando tableros que tienen que ver con funcionalidades vinculadas a la producción de información a la difusión de información a disponibilizar información en estos dos estas dos solapitas un componente del sistema de gestión es el componente de información de este sistema integral de protección y acompañamiento a las trayectorias que también se llama trayectorias cuidadas está aquí puesto sistema integral de promoción y protección de trayectorias escolares con su logo dentro del sistema de gestión de estudiantes hay un componente específico que es el que denominamos trayectorias cuidadas dentro del sistema de gestión que funciona a partir de herramientas de disponibilización de información y de detección temprana en el sentido en el cual Lilia ya nos contó una herramienta basada en la detección temprana de vulneración de trayectorias que utiliza en nuestro caso la inteligencia artificial para identificar situaciones de vulnerabilidad y que permite identificar estudiantes en riesgo a partir de un índice que clasifica las trayectorias y además se constituye ese índice ese sistema de detección a partir de indicadores vinculados a los estudiantes como bien planteó Lilia que la bibliografía ya nos ha mostrado que tienen un peso importante en la detección de la discontinuidad de trayectorias que es la sobredad la repetición el rendimiento académico la asistencia y esta detección a partir de una alerta un sistema de alerta temprana está acompañado y en esto me sumo a lo que cuenta a lo que Gabriela trajo al principio de su conversación de una ficha descriptiva que resume los datos y además un conjunto de funcionalidades que permiten que los equipos directivos pongan en juego sus saberes institucionales a partir de validar la información del riesgo que indica esta alerta y que para que la institución registre comentarios sobre las trayectorias que van a usarse después como insumos para las intervenciones y en este sentido este módulo de información este componente del sistema que está en el sistema de gestión de estudiantes con todas sus funcionalidades es parte del componente de este sistema integral que tiene dos más uno que es su componente pedagógico y el otro es un componente de atención de acompañamiento socioterritorial de las trayectorias de los estudiantes y que hoy por cuestiones de tiempo y por la orientación de este panel no les vamos a contar pero lo importante aquí es que no es una funcionalidad únicamente que intenta disponibilizar información y potenciar la información nominal disponible sino también que pretende dialogar con otros saberes que son los institucionales y con las intervenciones que las instituciones pretenden poner en juego para el acompañamiento a las trayectorias de cada uno de los estudiantes y en ese diálogo aparece aunque no está explicitado pero aparece esta conversación con la provisión de información también en un diálogo con lo pedagógico es decir un diálogo con el conocimiento institucional y con la dimensión pedagógica de acompañamiento a las trayectorias de las cuales el insumo de información es una herramienta primordial Otro componente que Gabriela ya les comentó también es la libreta digital de ahí hay una pequeña imagen de en principio cómo se ve es un dispositivo móvil una aplicación móvil que permite un vínculo a través de la información con la comunidad para agilizar procesos de gestión escolar esto de disponibilizar a las familias las calificaciones comentar asistencias poner a disponibilidad alguna notificación específica sino también proveer otro tipo de información que de alguna manera no estaba disponible o que ameritaba que las instituciones tuvieran que trabajar en la confección de determinados reportes notificaciones por misas inasistencias las de evaluación formativa y en este caso también la provisión de las intervenciones que las instituciones van a llevar adelante hacia sus hijos hijas o jóvenes y niños bajo la tutela de algún adulto para acompañar a las trayectorias en el nivel superior también les permite consultar calificaciones y desempeño académico y estamos trabajando hoy en una en un componente de la libreta digital que tiene que ver con la la posibilidad de que en esta interoperabilidad entre lo que ocurre en las instituciones y lo que pueden ver las familias en una en un desarrollo offline de carga de asistencia en las instituciones para que pueda visualizarse en la temporalidad en la que ocurre la asistencia en la libreta digital por parte de los padres en la medida en que las instituciones puedan actualizar la información atendiendo a veces disponibilidad de conexión a internet por otra parte en esto que vimos hace un rato los componentes de los propósitos de la información ya tuvimos ya vimos la información disponible para la gestión escolar también la información disponible para el acompañamiento a las familias y la comunicación con las familias en parte un trabajo que estamos desarrollando y que nos obliga también a pensar muchas cuestiones vinculadas a la producción de información a los destinatarios a la comunicación a la normativa todas estas cuestiones que Lilia también mencionó en su presentación están atravesadas en este tipo de reportes en este caso en particular les mostramos un ejemplo de un reporte disponible para gobiernos locales en donde se sistematiza información que proviene del relevamiento anual en este caso en particular y tiene bueno información referida al sistema educativo algunas claves de lectura que acompañan a esa a este a este reporte y además un compromiso de 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 confidencialidad de la información que también nos obliga a poner en conversación con los gobiernos locales y a poner en conversación con nosotros también al disponer información para un destinatario para el cual históricamente no había información prevista nos obliga a repensar también poner en disponibilidad lo que hoy hay en términos de la normativa pero también reflexionar respecto de los alcances y las limitaciones de eso que hoy existe en términos de normativa ¿qué estamos pensando hoy también para los gobiernos locales? distintos tableros de información que ya traen no solo la información estadística continua que proviene del relevamiento anual y que proveen una información más bien estática del sistema educativo sino alguna otra información que interopera con otras fuentes como por ejemplo las características de la población la terminalidad educativa el nivel educativo el analfabetismo la inclusión en términos de población con discapacidad la vulnerabilidad socioeconómica la oferta y cobertura en términos de la población y la cobertura disponible de sala de tres a nivel de gobiernos locales yo quiero aclarar rápidamente aquí que la provincia de Córdoba hace muchísimos años trabaja en la universalización y la consolidación del nivel inicial como una estrategia de atención a la primera infancia corrida o que profundiza la mirada educativa del nivel la universalización y la obligatoriedad de la sala de cinco y de sala de cuatro como también la de sala de tres en términos normativos en la provincia han sido siempre anteriores a las leyes nacionales por lo tanto hoy nosotros estamos trabajando fuertemente en de alguna manera finalizar el propósito de la ley provincial y de la ley que se promulgó posteriormente a la ley provincial que tiene que ver con la obligación de la universalización para avanzar sobre la obligatoriedad en términos de la política educativa uno universaliza primero es decir se compromete desde el estado desde la política educativa a ser universalizable una oferta a la que se pretende convertir en obligatoria y luego se convierte en obligatoria son dos procesos en la política educativa entonces bueno la idea es ofrecer cuestiones que vinculan la población y la cobertura y también la oferta de educación de jóvenes y adultos para garantizar la terminalidad otra información que estamos pensando desarrollar y que estamos trabajando en eso es el ingreso a los niveles y pasaje entre ciclos lectivos basado en la nominalidad la provincia cuenta ya con sistemas de preinscripciones nominales que asocian nuestro CIGER con la comunidad a través de procesos de preinscripción asociados a los establecimientos educativos y podemos contar entonces con información de estudiantes que manifestaron su voluntad de preinscribirse en el primer año de un nivel o un primer grado o una sala de cinco y que no se encuentran matriculados al inicio del ciclo lectivo en las instituciones a las que pretendieron inscribirse y en este sentido bueno niños que no ingresaron a primer grado o a primer año entre ciclos lectivos es decir un seguimiento de estudiantes de niños y niñas que estaban en sala de cinco y que al año siguiente no están en primer grado o estudiantes de sexto año que al año siguiente no estaban en primer año matriculados más allá de los que se preinscriben también estamos pensando en dimensiones vinculadas a la vulneración de trayectorias y finalización de estudios analizar estudiantes en riesgo por vulneración de su trayectoria las intervenciones toda información que proviene del módulo de trayectorias cuidadas que les mostré recién egresados y estudiantes que adeudan asignaturas integración de estudiantes con discapacidad y vulnerabilidad vulnerabilidad socioeconómica de los hogares y no ya de la población y por último una dimensión vinculada de educación y trabajo estudiantes con certificaciones de formación profesional y de qué tipo estudiantes con clan pasantías y prácticas profesionalizantes es decir nuestra nuestra nuestro trabajo hoy y para resumir lo que rápidamente les conté para darle lugar a Gabriela que permita retomar lo que dijo al principio y asociarlo a las preguntas y a los desafíos que Lilia también planteó nuestra idea es seguir avanzando en la vinculación entre los sistemas estadísticos de información que son nuestro insumo histórico de producción de información la información nominal y sus potencialidades y en este sentido en un diálogo con la idea de gestión escolar y la información que a partir de la gestión se produce y cómo avanzar en cada vez más un sistema integrado de información que potencie la gobernanza de esos datos atendiendo a los criterios los usuarios los destinatarios las fuentes la interoperabilidad y todas las dimensiones que Lilia planteó en un marco en el cual hay muchas tensiones desafíos preguntas y líneas que hoy aparecen algunas con mucha claridad y otras se vislumbran como posibles líneas de interrogantes o de abordaje desde la política educativa en el marco de los sistemas de información que es lo que nos interesa y les cedo la palabra a Gabriela que lo va a resumir seguramente mejor que yo estos desafíos y estas preguntas y estas tensiones en estas esta placa del final que me parece que resume un poco esto que les cuento yo bueno no sé si mejor que vos voy a tratar de hacer el cierre seguro que sí a mí me parece interesante volver al inicio cuando yo les presentaba el plan de desarrollo que quizás ahí la placa se veía muy chiquito hay objetivos centrales de la política que María José fue narrando en su presentación que de alguna manera dialogan con la producción de información el desafío que tenemos hacia la universalización de la sala de tres la centralidad respecto de las trayectorias de los estudiantes y cuando hay una mira trayectoria no solamente el seguimiento del acceso a los niveles el pasaje entre ciclos el egreso término la terminalidad aunque no sea término la terminalidad como un desafío también aparece que quizás en la placa no lo pudimos resolver o plasmarlo con claridad la preocupación respecto de los aprendizajes y quizás un asterisco 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 pero no menor merece el lugar del desafío que asumimos hoy desde las políticas de evaluación de aprendizajes respecto de los registros nominales de los resultados de aprendizaje hoy estamos avanzando en el marco de la política nacional de alfabetización en compromisos alfabetizadores provinciales el cual Córdoba ha suscrito uno y que nos desafía en el seguimiento y monitoreo del logro de aprendizajes no solo desde una perspectiva estandarizada como veníamos haciéndolo ya sea a partir de los operativos nacionales de evaluación como de nuestro propio operativo provincial Prisma sino también respecto de otros dispositivos para el monitoreo continuo del logro de aprendizajes y eso requiere el registro de la nominalidad es decir asociar esos logros a estudiantes específicos que no es ni más ni menos que lo que hacen los docentes en el aula solo que aquí lo incluimos en un repositorio de información o en un sistema de información que nos permite seguir jugando entre comillas muy entre comillas con los usos potenciales de la información en clave pedagógica entonces traigo a colación estos ejes porque son ejes que de alguna manera dialogan con la agenda política y de política educativa que hoy tenemos como ministerio y el hacia dónde vamos tiene más bien una reflexión que no es tan operativa sino más bien de carácter conceptual o de preguntas que cotidianamente nos formulamos con el equipo con María José y también en diálogo con otros colegas y les pedimos disculpas si quizás es demasiado conceptual pero es un vicio que tenemos que tiene que ver con no creer que lo que hacemos es meramente una tarea operativa ¿no? hay una preocupación por el lugar que en las áreas de planeamiento de producción de información tenemos no necesariamente como equipos técnicos sino fundamentalmente como hacedores de políticas ¿no? a mí me gusta decir que la labor que tenemos en las áreas de planeamiento bueno en distintos lugares del estado no solamente en las áreas de planeamiento nunca debe ser entendida como una labor meramente técnica el tecnicismo puede hacernos sentir lejos de que en realidad con nuestra labor técnica estamos construyendo política pública entonces en realidad nuestra labor es técnico-política y como a mí me resulta un término bastante alejado de lo que quiero decir se me ocurrió decir que éramos hacedores de políticas porque realmente lo creo y entonces eso nos obliga a pensarnos en el marco de desafíos que asume no solo la producción de información como una arista de la tarea de la política pública sino fundamentalmente respecto del rol del Estado y entonces ahí me pregunto nos preguntamos ciertamente estamos viviendo un tiempo que no solo donde las demandas de producción de información y uso de información no son solo parte de una agenda política sino que estamos viviendo algo que algunos autores han llamado como una era exponencial el crecimiento y el desarrollo de los sistemas tecnológicos los procesos de datificación la demanda cada vez más avisada de producción de información y de consumo de grandes volúmenes de datos han hecho que se transformen de manera geométrica antes que aritmética se aceleren determinados cambios ¿no? sociales, culturales y también respecto de lo que se espera de los Estados y de alguna manera aquí hay hay debates sobre cuál es el lugar que asume el Estado o los Estados en este proceso y entonces a mí en cierta manera me gusta decir y lo vengo diciendo mucho últimamente aprovecho este espacio para volverlo a decir porque es algo en lo que realmente creo que los problemas del Estado no se resuelven con menos Estado sino que se resuelven con un Estado mejor y el Estado mejor tiene que ver con esto ¿no? podemos debatir respecto de qué implica un mejor Estado y el alcance de lo que requiere pero creo que en espacios donde hablamos de producción de información en clave de lectura de información educativa aparece ¿no? la necesidad de pensar Estados más profesionalizados Estados más democráticos Estados más reflexivos y que construyan políticas que trasciendan las gestiones y sobre todo en un ámbito como el que desarrollamos nosotros que tiene que ver con lo educativo ¿no? donde muchas de las acciones o iniciativas no comienzan y terminan en una gestión sino que van sedimentando capas que luego se van consolidando en los sistemas educativos y conviviendo entre sí ¿no? Entonces el Estado no es un mero resector de estos desafíos de la era exponencial sino que creo que debe asumir un rol de promotor e incluso de regulador y a eso me refería al principio cuando hablaba en el lugar del Estado respecto de la gobernanza de la información y entonces aquí es un rol que no es espasmódico reactivo sino que en cambio es un actor protagónico en la regulación y la construcción de los desafíos que enfrentamos respecto de la producción y el consumo de información y vuelvo a esto porque también habla de la necesidad de revisitar la discusión que es algo de lo que hemos compartido en distintas mesas de trabajo la discusión normativa ¿no? Es cierto que la ley de alguna manera no construye la práctica muchas veces la práctica construye la ley pero sin embargo la ley de alguna manera o la normativa va marcando un rumbo en el cual una determinada práctica se inscribe bueno yo creo firmemente que el Estado debe tener un rol activo y promotor y que los desafíos que enfrentamos que tienen que ver con las dificultades de consolidar áreas tecnológicas la baja remuneración de nuestros equipos técnicos que no permite que cuadros profesionalizados puedan de alguna manera desarrollarse en el ámbito de la administración pública bueno todos los desafíos que seguro muchos de nosotros que trabajamos en la administración pública conocemos en realidad son desafíos que deben ser asumidos de manera seria y con soluciones a largo plazo luego saliendo de la reflexión respecto del alcance de la estatalidad una pregunta respecto del lugar de la información y de los desafíos que enfrenta la producción de información educativa tiene que ver con de alguna manera también la ampliación pusimos barra complejización porque no sabíamos si era necesariamente ampliación que vive hoy el planeamiento educativo que tiene que ver también con esta vuelta a la discusión o esta mirada puesta en la gestión pública como una gestión que necesariamente debe tener una mirada estratégica y la planificación como un norte y que en el caso de educación además se revitaliza fuertemente a partir de la de la pandemia ¿no? en lugar la revitalización de la discusión del planeamiento pero también la complejización que asume el planeamiento educativo a partir del paradigma de la datificación tenemos más datos de distintas fuentes interoperamos ¿sí? incluso nuestros datos los datos que produce el sistema educativo se utilizan por otros actores bueno eso obliga a pensar nuevas preguntas para el planeamiento educativo que se anticipe a escenares posibles y no y que muestre cierta flexibilidad y urgencia ante resolver determinadas cuestiones hay nudos críticos en nuestros sistemas educativos que a pesar de que tengamos los datos más profundos no logramos resolver entonces de alguna manera la pregunta tiene que ver con bueno ¿cómo hacer dialogar esos datos con preguntas genuinas de política educativa? y entonces acá un poquito el tercer punto ¿no? la información educativa estar frente a una coyuntura que María José y a mí nos tensiona mucho ¿no? poder trascender esta idea o esta transformación que implica ir desde la estadística estatal la producción de la información estadística estatal hacia los sistemas de información para el planeamiento y esta es la tensión que nuestras áreas los equipos técnicos de nuestras áreas muchas veces tienen ¿no? yo solo proceso este dato yo solo miro te paso la tabla ¿no? empezar a poner en relación esa producción de información que se nutre hoy de diversas fuentes con el uso que se le da desde la premisa de la política educativa y entonces este último punto y cerramos ¿no? diseñar estos sistemas de información requieren de carácter de manera más urgente poder estar pensando permanentemente en la función de la contribución que puede aportar el sistema de información a una mirada sistémica no se trata solo de producir datos esos datos deben dialogar con la política curricular deben dialogar con los desafíos pedagógicos deben dialogar con las condiciones de trabajo docente deben dialogar con las necesidades estructurales de infraestructura y conectividad de nuestros sistemas digo cada vez más los sistemas de información tienen que dejar de mirar o no solo mirar no dejar de mirar no solo mirar grandes dimensiones del sistema educativo sino preguntarse cómo esa mirada dialoga con las preguntas centrales de las dimensiones sistémicas de la política educativa y entonces ahí la utilidad a mí me gusta decir mucho porque durante muchos años trabajé en la academia y se me nota se me nota todo el tiempo me gusta mucho decir que el sistema de información tiene que construir problematizaciones tenemos que problematizar es decir construir preguntas que nos saque digamos y sobre todo en los CIGED corrernos de una mirada donde enumeremos funcionalidades es decir describamos para qué funciona cada cosa dentro de los sistemas de información nominal qué nos permite hacer y en realidad enunciemos los usos de ese CIGED en clave de los objetivos que se proponen las gestiones educativas o los estados provinciales y barra nacional en relación a las finalidades educativas y el derecho a la educación no digo más nada muchas gracias por el espacio y anticipo que me tengo que retirar a otro evento pero quedo excelentemente representada por María José gracias Gabriela gracias María José un lujo también escucharlas ver la integralidad del sistema ver la complejidad de los usos y los usuarios incluso el nivel de los gobiernos locales que son actores de creciente importancia en los sistemas educativos y que los sistemas de información puedan ofrecer a los a los municipios a los actores que están tan cerca al territorio datos sobre trayectorias y demás me parece que es un un gran logro y un gran paso para dar en el en el desarrollo del acompañamiento con información así que bueno gracias nos vamos a pasar un poquito de las seis pero vale la pena la verdad que tener a a colegas que están trabajando en el territorio en las escuelas con los sistemas de información es muy importante para nosotros para este espacio de formación así que bueno nos pasaremos un poquito de las seis les pedimos que se queden es viernes todavía la noche es joven así que podemos todavía estar un ratito más y vamos a darle la palabra entonces ahora a María Luján Vago y a Diego Born del equipo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires colegas hola bueno buenas tardes a todos como están gracias por la invitación vamos a tratar de meterle un poco de ritmo para generar un poco de interés y que se queden un rato más nos viene bien que estábamos hablando con Lu mientras presentaba a Liria y después María José Gabriela que bueno Liria presentó un programa muy general más conceptual de las discusiones los avances Gabriela y María José presentaron también cómo se baja a tierra ese sistema en el caso concreto de la provincia de Córdoba y nosotros nuestra presentación la habíamos orientado más hacia más los usos de la información saliendo un poco de los ¿se ve bien ahí? saliendo un poco de los digamos del esquema general conceptual de cómo se integra todo eso que también decíamos che tendríamos que armar algo también para tener más o menos ordenado nos metimos más en contarles un poco cómo fueron estos años de gestión y algunos avances y desafíos que estamos afrontando y trabajando para cada día estar un poquito mejor bueno por eso la pregunta estaba más orientada hacia la educación hacia la información en la gestión educativa durante estos cuatro años en línea con lo que también comentaban las compañeras vinculado al empujón que significó la pandemia pero en nuestro caso particular de la provincia también comentar que el área de planeamiento tiene el máximo nivel de jerarquía institucional es una subsecretaría somos cuatro subsecretarías en el ministerio y eso fue una decisión del gobernador apenas asumió de hecho yo empecé a trabajar empecé en este cargo dos meses después que se haya casi asumido que haya asumido Axel y creo que bueno tiene que ver también con una mirada de lo importante que es desde su perspectiva la información para la gestión en términos del manejo y la gobernabilidad de un sistema educativo tan grande como el de la provincia que tiene 20.000 unidades educativas 5 millones de estudiantes 500.000 trabajadores y etcétera y todo es muy masivo y muy inabordable digamos en ese marco empezamos a trabajar para mejorar tener cada vez mayor información y de más calidad y a mayor tiempo ayer estábamos contentos porque un relegamiento habitual que se hace en planeamiento del Ministerio de Educación tiene que ver con el elemento de matrícula inicial que es una especie de rama simple que se viene haciendo en las décadas del 80 y ayer 5 o 6 de junio publicamos los resultados de la matrícula 20-24 cuando esto normalmente ocurría a principios del año siguiente con suerte digo bueno hoy a tres meses de iniciado el ciclo lectivo 20-24 ya tenemos información estadística consolidada publicada accesible para diferentes usuarios y la comunidad general y después el énfasis por la pandemia y por los desafíos y por los lineamientos de gestión que tuvimos durante estos cuatro años estuvo puesto en la generación de nuevos datos y más información que tiene que ver con fortalecer el proceso de toma de decisiones diseñar e implementar políticas educativas y fortalecer el acceso a la información para diferentes actores del sistema la idea un poco es contar estas dos dimensiones sobre la producción de información y sobre el uso vamos a tratar de ser lo más implícito posible Luque Luján que es la coordinadora del sistema nominal va a contar un poquito los avances que hubo mis estudiantes y mi escuela que es como la plataforma de seguimiento nominal y yo después voy a contar también dos o tres cositas de otros sistemas de información de reciente implementación pero que también son claves para el abordaje integral del sistema educativo bueno muy buenas tardes siguiendo con la línea me acerco un poquito al micrófono porque estaba un poco lejos para seguir con el hilo así y no extendernos demasiado una de las líneas de acción que tiene que ver con esta ampliación y mejora de la información de disponible tiene que ver con toda la mejora que se hizo en torno al sistema nominal mis estudiantes el sistema desde 2017 y como decían como decían las compañeras y los compañeros con el tránsito de la epidemia de COVID-19 realmente la plataforma sufrió un crecimiento muy grande exponencial en cuanto a la matrícula y a partir de tener nominalizada la matrícula de la provincia eso nos permitió extendernos hacia otros relevamientos hacia articular información bueno dimensiones sobre las que vamos a charlar un poquito más adelante el sistema concretamente está integrado en lo que se denomina plataforma ADC que es un sistema integrado de la provincia de Buenos Aires al que se accede con cuil y con contraseña donde están nucleadas las distintas aplicaciones a las que tienen acceso todos los agentes que trabajan en el sistema educativo desde descargar lo que puede ser el recibo de haberes hasta entrar a las distintas aplicaciones de consulta y de carga de información en este caso el sistema nominal es de acceso exclusivo para los equipos de conducción institucional en la provincia acceden los equipos de los tres niveles educativos de educación obligatoria accede al nivel superior accede también educación especial y desde el 2024 se está realizando la carga también de la matrícula de educación de jóvenes adultos y adultos mayores bueno el sistema tiene diversas funcionalidades no vamos a ahondar demasiado en eso en este caso lo que estamos mostrando es la tendencia que ha tenido el sistema desde su origen como les decía desde 2007 al 2022 donde llegamos a una cobertura del prácticamente al 100% de la matrícula esto es para ambos sectores de gestión para el fiscal de estudiantes de la provincia de los niveles obligatorios comparándolo contra el relevamiento inicial que es lo que les mencionaba Diego al principio o el relevamiento estadístico propio que tiene la provincia de Buenos Aires voy pasando rápido otra de los de las líneas de acción respecto a la generación de nuevos datos e información en este caso sí un relevamiento nuevo surgido a partir del COVID-19 fue la implementación de lo que se denominó relevamientos de trayectorias educativas son relevamientos que como dice ahí son cuatrimestrales se iniciaron a fines del año 2020 en la actualidad se mantienen solo hacia el nivel inicial que es el nivel que no cuenta con una aplicación denominada boletín digital que permite el registro de las calificaciones y las inasistencias de los estudiantes pero en este caso en particular los relevamientos de trayectorias indagaron nominalmente respecto a la frecuencia de asistencia a clases la participación en actividades de continuidad pedagógica la situación de cada estudiante sobre los aprendizajes las condiciones para estudiar la participación en programas de fortalecimiento y la recepción del servicio alimentario escolar y alcanzaron en cada una de sus ediciones cuando estábamos transitando la pandemia más de 3 millones y medio de estudiantes 3,7 para ser un poco más preciso con estos relevamientos se construyó información valiosa para la gestión esto permite identificar a las escuelas con mayor cantidad de matrícula en situación vulnerable construir criterios de asignación de docentes y establecer determinadas políticas educativas que también más adelante vamos a charlar en el nivel primario y en el nivel secundario el relevamiento de trayectorias realizado durante la pandemia devino desde 2022 para el nivel secundario y el año pasado para el nivel primario en lo que es boletín digital que es el relevamiento de calificaciones sin asistencia tal más tradicional como lo conocemos a Raúl bueno en este caso el boletín digital como les decía también de acceso para los equipos de conducción para docentes para preceptores está utilizado en los niveles obligatorios permite la descarga de un boletín en formato PDF y desde el año pasado una mejora que se le introdujo al sistema es contar con la obligatoriedad de carga de inasistencias de los estudiantes por lo que este año al tener disponibilidad de esa información se pudo enviar y devolver a cada una de las escuelas contar con información de asistencia para cada uno de los establecimientos educativos y poder desarrollar acciones en consecuencia de acuerdo a la información relevada que es un acontecimiento histórico en cuanto a poder tener las inasistencias para cada para cada establecimiento educativo disponibles desde nivel central y también para niveles intermedios de gestión bueno acá les voy a contar un poquito disculpen la velocidad podríamos hablar 15 minutos de cada de cada una de estas diapositivas pero la idea es ser más breve y concreto pero además de lo que hace la información nominal que se viene que venimos produciendo y ampliando las dimensiones sobre las que tenemos información después Luján va a contar algo en lo que estamos muy entusiasmados para el uso de esa información por parte de los diferentes actores voy a mencionar brevemente otros tres temas que tienen que ver con nueva información que desde el nivel central se construye y se utiliza y se discute para la gestión educativa en un en este caso son las pruebas escolares del nivel primario que es del 2022 venimos realizando con carácter censal en el 2022 y en el 2023 se hicieron dos tomas dos tomas anuales a mitad y a fin de año tanto para tercero como a sexto año en 2023 también se agregó a cuarto año para hacer el seguimiento de los datos del año anterior este año la vamos a estar haciendo en tercero y sexto más quinto en una corte que estaba en tercero en 2022 cuando empezamos y además estamos implementando porque ya de hecho la primera prueba ya la tomamos pruebas de esclavización inicial para primer y segundo año con tres tomas al año en abril para ver cómo arrancaban el año a mediados de junio julio para ver la evolución ahí ese caso será más institucional y una a fin de año para poder evaluar cómo finalizan el año en el eje también de la política nacional sobre la esclavización inicial pero que es una política que venimos trabajando en la provincia desde desde la salida de la pandemia de hecho en el 2023 tuvimos un programa que se llamó exactamente así los maestros de alfabetización inicial destinado a chicos de segundo y tercer grado que habían repetido que tenían riesgo de repetir con unos mil cargos adicionales en las diferentes escuelas primarias lo que me interesa por ahí destacar de esta prueba es que a diferencia por ejemplo de las pruebas de las pruebas a aprender su objetivo además de poder darnos información para poder monitorear los aprendizajes y comparar a lo largo del tiempo tiene que ver con que son pruebas cuyo objetivo fundamental es traccionar los aprendizajes a partir de generar espacios de reflexión sobre la enseñanza a nivel institucional territorial y en la gestión central estas pruebas siguen la lógica escolar es decir se envían se envían libros en el caso de prácticas de lenguaje se envían libros para que trabajen en cada una de las de las escuelas durante dos tres semanas cuatro semanas en el caso de matemáticas son los temas que están establecidos en diseño curricular pero en las escuelas se trabaja sobre una serie sobre estos temas que están definidos los chicos leen en conjunto o hacen los ejercicios se corrigen y luego se evalúa por eso la llamamos prueba escolar porque sigue la misma dinámica que tiene la evaluación la evaluación escolar la corrección hace el propio el propio o la propia maestra y esos resultados se discuten y se consolidan a nivel institucional con los docentes de todos los otros grados y se ponen se ponen valor esos resultados qué hacer para mejorar dónde están los mayores problemas cómo hay que enfocar cómo prever si en tercero estamos teniendo este problema bueno cómo lo podemos corregir en la enseñanza que hoy estamos dando a chicos de primer y segundo año es una corrección donde no solo está bien o mal sino que también el ejercicio puede estar parcialmente correcto digamos bueno tiene toda una dinámica que busca reproducir mucho más la lógica de la prueba de la evaluación escolar y nos aporta una información sumamente valiosa junto a la al sistema nominal para pensar las diferentes políticas y lineamientos de acción para la conducción del sistema educativo solo a los fines cuantitativos de este año estimamos hacer 2,7 2,5 millones de evaluaciones tenemos 1.700.000 estudiantes en todo el nivel primario y vamos a estar haciendo 2,5 millones de evaluaciones para poder tener insumos que nos permitan trabajar en los diferentes niveles de gestión otro sistema de información novedoso que estamos implementando a partir de este año que tiene que ver con una preocupación eterna de la gestión en una provincia tan grande como les comentaba antes del seguimiento a partir del caso se hace muy complejo y en el marco también de una resolución de finales de año del Consejo Federal de Educación es una plataforma para el relevamiento diario de la presencialidad en los establecimientos con el objetivo de monitorear los días de clases efectivamente dados cada día vencido cada equipo de conducción nos informa cuál fue la situación de la jornada escolar en el día anterior es decir si dice funcionó con normalidad listo si no funcionó con normalidad si no funcionó con normalidad en su extensión habitual nos tiene que decir si la afectación fue por reducir si se tuvieron que reducir las clases o suspender si esa afectación afectó a todas las secciones o a una porción de las secciones que tiene cada establecimiento y ahí mismo indicar el motivo la notificación a las autoridades locales que son los jefes distritales o la inspección educativa y los consejos escolares que en las provincias de Bonsallos tienen un rol central en la administración de los establecimientos educativos y si se implementó el plan de continuidad pedagógica ante esa situación además en el caso del nivel inicial y primario para las secciones que tuvieron clases esos días le preguntamos si la clase estuvo a cargo del docente habitual que es un concepto que nos corrimos un poco de titular porque bueno no nos interesa tanto la situación de revista como saber si es el mismo docente que le vienen dando clases habitualmente quien está ahí que puede ser un suplente por todo el año o un profesional para no meternos en eso creamos el concepto de docente habitual porque lo que nos interesa es saber si es la persona que está a cargo de ese curso si estuvo a cargo la clase de un docente suplente o si se aplicó la estrategia de continuidad pedagógica que implica que el equipo directivo el equipo de orientación o maestros bibliotecarios se hacen cargo de darle clases a esa sección durante ese tiempo estamos teniendo un 99% de respuestas aproximadamente a una semana vencida el día digamos hoy tenemos un 99% de respuestas respecto a lo que pasó el viernes pasado esto lo logramos porque en el sistema de novedades administrativas por medio de los cuales la escuela tiene que pedir las suplencias o cargarla sin asistencia etcétera cuando entra va a tener que tiene el formulario respecto al control de presencialidad y si no responde los días que tiene pendiente no puede avanzar en las tareas administrativas entonces de esa manera nos garantizamos tener la respuesta hoy con esta información estamos pudiendo tener un seguimiento efectivo de los días de clase nos permite saber cuánto cuánto qué porcentaje de la matrícula tiene clase por ejemplo los días de paro o sobre todo los días bueno vieron que marzo ha sido un mes muy complejo desde lo climático con situaciones de inundaciones en gran parte de la provincia bueno ver ahí también cómo es el efecto tenemos hasta ahora muy desarrollado el impacto cuantitativo nos cuesta también mejorar los datos cualitativos es decir bueno cuáles fueron los motivos cosas que son más de la cocina la producción de información pero bueno por ahí nuestro sistema de categoría no se entiende del todo o a veces cuando uno lo arma no estamos haciendo una investigación estamos preguntando desde el propio estado qué es lo que pasó entonces por ejemplo no quisimos poner como motivo la palabra paro porque van a decir bueno hay una cuestión de persecución nada más dejan a eso pero por esos cuidados pusimos la palabra di ausentismo docente por diferentes motivos y después nos pasa que no ponen mucho en el otro y cuesta ese trabajo estamos ajustando a una versión 2 del formulario de relevamiento con un nuevo instructivo con material audiovisual para acompañar ahí pero la verdad que de vuelta a nosotros por ahí nos resulta grato pensar en que son un montón de diferentes tipos de información que jamás en la provincia existieron y que estamos siendo pioneros en esta gestión en poder contar con esa información y con el gran desafío que implica también incorporarlo en la gestión cotidiana y el tercer tema tiene que ver con algo que también nos preocupa enormemente que es la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires desde el año 2020 al año 2024 se invirtió a valores reales aproximadamente un millón cien mil millones de pesos o sea un número extraordinario pero hoy todavía nos cuesta saber si el estado sabemos que eso hizo que ampliemos la cantidad difícil la cantidad de aulas que haya refacciones en casi todas las escuelas que lo necesitan pero bueno todavía tenemos un montón de problemas y necesitamos tener información bien finita y que se vaya actualizando para poder ser más eficientes en la distribución y en la gestión de los recursos de la infraestructura escolar entonces tenemos previsto hacer un censo junto con la OTN para la segunda mitad de este año donde vamos a relevar cada uno de los 9.500 edificios a nivel de local es decir de cada aula de cada baño de cada biblioteca de cada comedor etcétera y eso va a ser la línea de base de un sistema de infraestructura escolar que va a integrar las solicitudes no solo nos va a permitir tener actualizadas las características y el estado de cada edificio sino también que va a integrar las interacciones de los diferentes actores que intervienen sobre la infraestructura escolar que en la provincia de Buenos Aires es súper compleja porque son obras que se hacen desde la provincia con diferentes tipos de financiamiento obras que se hacen desde los municipios obras que se hacen desde los consejos escolares desde las cooperadoras entonces bueno poder tener todo en un solo lugar nos va a permitir optimizar más la inversión no solo en las refacciones que se hacen sino sobre todo en el mantenimiento preventivo que es el salto que hay que dar digamos no estar corriendo de atrás sino ponernos adelante y poder establecer cuánto es la necesidad de inversión para un correcto mantenimiento y que los edificios de la provincia puedan estar en las condiciones dignas y necesarias para el proceso de enseñanza y aprendizaje bueno vamos a pasar rápidamente a contar algunas experiencias de lo que tiene que ver con los usos de esta información lo que Luján les contaba antes respecto a los relegamentos de trayectorias educativas y al boletín digital fueron insumos esenciales para pensar para discutir a nivel de la gestión política para construir programas de acompañamiento de las trayectorias y para asignar esos recursos nosotros tuvimos programas que en diferentes momentos fueron alcanzando los tres niveles educativos e incluyendo a la gestión privada tuvimos los programas el ATR que tuvo una función más de revincular a los chicos lograr la revinculación pedagógica de los chicos y las chicas que habían quedado más colgados con lo que implicó la pandemia y la reducción de la presencialidad luego el Más ATR porque como había sido un programa muy reconocido si bien cambió bastante el foco de hecho los recursos en el Más ATR fueron mucho mayores porque la presencialidad permitía ese volumen de recursos para que haya más presencialidad y más instancias de acompañamiento y de identificación de aprendizajes luego a partir de la segunda mitad del 2022 comenzamos con programas de fortalecimiento de trayectorias educativas ya más con objetivos más definidos por nivel en el caso del 2023 por ejemplo obviamente manteniendo muchas de las líneas que veníamos trabajando y nos habían dado éxito en el caso del 2023 tuvimos talleres de actualización inicial para los chicos que terminaban la sala de 5 con el objetivo de que cuando se incorporan al nivel primario tengan más herramientas para afrontar el nivel como les comentaba antes maestros de actualización para el primer ciclo en la educación primaria y coordinadores institucionales de trayectorias educativas son algo así como acompañantes de trayectoria de tutores en el nivel secundario más módulos para la intensificación de la enseñanza esto es para clases de apoyo en contraturnos y los sábados estas dos figuras seguramente están todos al tanto de la resolución que aprobamos ayer en la dirección que refería al cambio de régimen académico del nivel secundario bueno evidentemente la experiencia que tuvimos con esta figura nos sirvió muchísimo para poder pensar cómo hacer ese cambio de régimen que no es un cambio de régimen de se cambia de la aprobación por año a la aprobación por materia sino que es un cambio de régimen donde cuando hablamos de la intensificación significa cambiar el concepto de que la previa te arreglabas para rendirla como puedas a la propia escuela te va a dar un montón de espacios y de instrumentos para que vos puedas trabajar sobre los contenidos que faltan y que puedas llegar ahí un poco de vuelta igualando oportunidades porque en la clase media en las familias de clase media cuando tenemos cuando un chico se lleva matemáticas seguramente le pueden pagar un profesor particular los papás pueden ayudarlo a transitar ese proceso en los sectores populares no existe esa posibilidad de que parezcan los papás los que le expliquen o que puedan pagar un profesor particular bueno la escuela bonaerense va a dar esos lugares y en gran parte este cambio está motivado por lo que aprendimos y no funciona durante la pandemia nosotros pasamos de tener 278 mil estudiantes desvinculados a mediados del 2020 a 71 mil en diciembre del 2021 o sea bajamos a una cuarta parte el número inicial que teníamos de estudiantes sin vinculación pedagógica no me voy a detener pero es un concepto diferente al de abandono interanual pero el abandono interanual de la suma de 2020 y 2021 nos dio el mismo número que antes nos daba un solo año en torno al 3% de los pibes y las pibes a nivel secundario esto se refleja en que tuvimos un aumento de la matrícula del nivel y particularmente en el ciclo superior entre 20, 19 y 20, 22 en la provincia de Buenos Aires aumentó 28% el porcentaje de estudiantes del último año del sexto año mientras que en el resto del país aumentó un 18 o sea si bien fue un proceso que se verificó en todo el país en la provincia de Buenos Aires hasta los últimos datos publicados por Nación son del 20, 22 tenemos una diferencia muy amplia en la finalización del nivel cuando hablamos del uso y de la asignación de los recursos tiene que ver con que cuando pensamos cada política la pensamos con la información que había y buscamos siempre también no solo dar recursos acorde a las necesidades de cada momento porque los programas fueron acomodándose a distintas coyunturas sino también reducir desigualdades de base que nuestra provincia tiene y tiene un montón digamos lamentablemente todavía más allá de que hemos dado grandes pasos no es algo que se pueda solucionar en cuatro años ni siquiera en ocho aunque esperamos aproximarnos todo lo posible nosotros tenemos nuestro segundo intensal cordón con una explosión demográfica en los últimos años con una cantidad es el único lugar del país porque salvo algo del gran Tucumán no existe otras zonas del país que tengan cursos con más de 30 chicos por ejemplo nosotros en unos 10 distritos aproximadamente en el segundo tercer cordón de la provincia tenemos ese problema y por eso también estamos poniendo todas las balas ahí para poder reducirlo pero como decía antes no es algo que se pueda hacer de un momento al otro que tiene que ver con la expansión demográfica entonces tenemos muchos chicos que cursan en aulas sobrepobladas y además esos chicos en general provienen de los sectores populares entonces todo como medio al revés de lo que nos gustaría que fuese que en los sectores más vulnerables no podemos ofrecer el servicio educativo que requeriríamos para que el sistema educativo contribuya más a la igualdad oportuna entonces también aprovechamos estos programas para saldar en parte esas deudas si ustedes ven ahí en esta tablita que está puesta en la pantalla esto es son quintiles de las escuelas las escuelas que se explica sin quintiles de la que mejor situación relativa presenta en cada indicador a la que peor situación relativa presenta y cuántos módulos módulos de sobra semanal de clase de intensificación asignamos en el 2023 entonces fíjense por ejemplo que en las escuelas que tenían los mejores indicadores de proceso o sea del cambio de ciclo 2022 a 2023 cuántos habían promovido cuántos habían promovido con pendientes cuántos repitieron cuántos salieron sin pase en las escuelas que estaban en una mejor situación relativa habíamos asignado 19 módulos cada mil estudiantes mientras que en las escuelas de peor situación relativa asignamos 105 módulos cada mil estudiantes o sea estamos asignando 6 veces más módulos a aquellas escuelas que presentaron mayores dificultades en las trayectorias la relación de 6 se mantiene también cuando consideramos las calificaciones del primer cuatrimestre del año 2023 fíjense que en las escuelas que tienen un mayor promedio de estudiantes por sección asignamos casi un 50% más de módulos que en las escuelas con menores niveles de hacinamiento digamos en las aulas y lo mismo pasa con la vulnerabilidad socioeconómica que no es que la metemos dentro de la de la polinómica de distribución pero como les comentaba antes la vulnerabilidad socioeducativa está tan atravesada y vinculada a la vulnerabilidad socioeconómica al entregar recursos con criterio de justicia distributiva también estamos yendo con mucha mayor preeminencia a los sectores más vulnerables bueno y dejo a Luz para que cierre que comente un poquito no esto era los pasos rápidos pero bueno son otros usos el sistema nominal nos permite avanzar en la implementación del boleto del boleto educativo nos permite simplificar y avanzar rápidamente con la entrega de computadoras la certificación de escolaridad los viajes regresados del último año en secundaria el relevamiento de estudiantes sin documento diferentes acciones que fuimos haciendo podríamos incluir varias más pero digo también que a la escuela la alivian porque antes imagínense que cuando se ponía en práctica un programa así era que la escuela envíe una lista y cinco años para tratar de sistematizarla y de manera más o menos prolista hoy sin que nadie se entere en el caso de las escuelas con la información de ahí podemos avanzar mucho más rápidamente y lo último que comento antes de dejar la luz para que cierre tiene que ver con el marco también de estos años donde tenemos cada vez más y cada vez mejor información nos encontramos con el desafío bueno cómo esa información se puede incorporar a la gestión cotidiana del territorio en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos se dividen 25 regiones educativas unas 11 contienen Alamba y otras 14 corresponden puramente al interior entonces en cada una de esas regiones nosotros tenemos un responsable de planeamiento de información educativa ese perfil forma parte del equipo de la jefatura regional porque es como si fuera parte del gabinete de la gestión regional de cada territorio y tiene como funciones obviamente trabajar al lado del jefe de la jefa regional pero también para nosotros es un rol clave porque cuando tenemos que relevar información o implementamos algún tipo de relevamiento es estratégica su participación en la divulgación de esto en pedir a las escuelas que completen etcétera pero a la vez cuando producimos información se la podemos devolver para que sea trabajada en territorio con el equipo de inspectores y que puedan a partir de ahí pensar las intervenciones de política que se hacen entonces eso también es algo que nos ha sido fundamental para nosotros para poder dar este salto que estamos en una etapa incipiente y siempre bueno yo soy de mirar en el vaso medio vacío pero digo nos falta muchísimo porque el volumen de información que tenemos es enorme y el uso que le estamos pudiendo dar todavía nos tenemos que recorrer unos cuantos pasos más ahora luego justamente va a hablar un poco de eso bueno otra de las líneas de acción que también tiene que ver con el fortalecimiento del acceso a la información para los distintos actores del sistema que es algo que nos nos ocupa y nos preocupa muchísimo que es poder devolver esa información que hoy todos los equipos de conducción y todos los agentes del sistema que están en territorio que están en las escuelas nos informan y relevan tiene que ver con un proyecto que ya lleva más de un año que es la visualización es el desarrollo de un tablero de visualización de datos educativos que permita a las estructuras de supervisión y también a los equipos de conducción institucional tener disponibilidad de la información sistematizada en lo que es el boletín perdón en el sistema nominal mis estudiantes y boletín digital este tablero de visualización que está actualmente en una etapa de programación y que estamos testeando tiene distintos módulos que tienen como objetivo principal esto que les decía devolver la información a quienes la producen descomprimir la carga administrativa que hoy representa tener que construir información en paralelo cuando ya se está reportando nominalmente y digitalmente contribuir a orientar las acciones de gestión y acompañamiento que desarrolla la estructura de supervisión hacia las escuelas promover el desarrollo de una cultura de la información alimentar este círculo virtuoso entre lo que es la producción y el uso de la información porque entendemos que cuanto más la usan eso mayor va a traccionar la calidad y la cantidad de la información registrada las visualizaciones se estructuran en cinco grandes módulos o cinco grandes apartados el primero de ellos permite el monitoreo de la carga realizada en mis estudiantes y boletín digital el segundo permite consultar la estructura de la oferta educativa de la escuela en tanto plan de estudios y espacios académicos y cantidad de matrícula hay un tercer módulo que permite la generación de listados una parte de ellos estandarizados es decir ya predefinidos de acuerdo a la información que se puede descargar en este momento estamos haciendo encuentros territoriales con los equipos de conducción institucional relevando cuáles son los usos de información que ellos hacen en la escuela y que vuelcan o sistematizan en planillas de todo tipo para que este bloque pueda responder a las necesidades de información que tienen hoy en las escuelas y cuenta también con un bloque de generación de listados personalizados que es básicamente listados customizados de acuerdo a la necesidad del usuario o de la usuaria respecto a la información que hoy se encuentra en las plataformas que alimentan a visualizaciones y por último también contiene un módulo que permite reconstruir la trayectoria educativa de cada estudiante de acuerdo a la primera vez que ingresó al sistema y muestra los movimientos que ha tenido si ha tenido cambios de escuelas y en qué estado se encuentra dónde asiste si no asiste es decir permite consultar rápidamente la trayectoria que era algo que también en territorio nos han informado que es una gran demanda de una herramienta que hoy no existe para poder consultar a los estudiantes bonaerenses tenemos acá una imagen rápida de una de las de una de las de las vistas del monitoreo de carga voy pasando rápido y ya para entrar en la última parte de esta presentación tenemos también en la línea del fortalecimiento del acceso a la información una herramienta denominada mapa escolar que está disponible ahí abajo dejamos la dirección desde la cual se puede acceder una herramienta que permite consultar información georreferenciada de todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires consultándolos por diversas capas de información que incluyen desde los niveles educativos a también las obras que se encuentran en marcha fotos de las obras tiene información también referida a una pequeña ficha de cada institución donde se describen sus principales datos incluidos datos también de estadística educativa permite identificar jefaturas regionales jefaturas distritales y tiene también permite medir establecer buffers establecer distancias entre establecimientos los invito y las invito a explorarlo porque es una plataforma dinámica de acceso público a la información realmente muy útil y muy utilizado también al interior de los equipos de la DGCIE y en una segunda instancia también como datos abiertos que se encuentran disponibles desde la página de la dirección de información estadística dentro de la subse de planeamiento recientemente se incorporaron distintos tableros interactivos de consulta de información estadística todo esto que estoy haciendo mención mapa escolar y los tableros de información son de información estadística oficial de la provincia donde se pueden consultar principales indicadores abiertos por regiones abiertos por distrito el total de la provincia por sector de gestión y como les decía son permiten son customizados cada usuario puede ir estableciendo distintos filtros y consultando la información bueno eso para para cerrar muy muy rápidamente la presentación que habíamos armado bueno disculpen la velocidad pero no gracias 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 también genial escucharlos la verdad que el uso intensivo de la info que están haciendo para para la planificación y para el planeamiento es interesante de escuchar y me parece que el diagnóstico que teníamos hace muchos años respecto de que teníamos muchos datos y los en el sistema educativo los usábamos poco esto está cambiando claramente sobre todo bueno a partir de la inteligencia de datos que le ponen ustedes para vincular la información con el planeamiento ahí hay un un laburo me parece que es muy potente de parte del equipo en pensar todos los días cómo usar el dato para mejorar las cosas en la escuela bueno estamos aquí llenos de alegría por haberlos escuchado llega un momento de preguntas de comentarios de observaciones que abrimos estamos pasados del horario que habíamos previsto pero siempre es pertinente abrir a la pregunta y a la conversación así que lo que lo que quieran se puede plantear mientras quizás alguien prepara alguna pregunta o piensa alguna pregunta o pone palabras cosas que venimos pensando porque fue muy estimulante la verdad toda esta tarde escucharlos también pensaba en el primer pantallazo o diagnóstico que había hecho Lilia al principio y como pensaba en lo mismo que estaba diciendo Leandro recién esta idea o esta pregunta que tenemos mucho que nos dan vueltas todo el tiempo sobre el uso cuando lo miramos a nivel de lo territorial y de quienes tienen a cargo la gestión y el gobierno de la educación esa pregunta por el uso tiene como otras ramificaciones porque evidentemente acá hay un uso muy intensivo y en estos dos casos de ministerios provinciales lo que aparece ya no es la pregunta por el uso ¿cómo se usa o para qué se usa? porque evidentemente esto de usar el dato usar los datos usar la información que tenemos de las trayectorias de los estudiantes para la propia gestión del sistema es evidente y que se amplía también a la política y a las distintas formas de intervención sobre todo para garantizar el derecho a la educación y en ese sentido yo me preguntaba entonces y un poco también retomando lo que decía Lili al principio es para Córdoba y para provincia de Buenos Aires ¿cuál había sido el principal obstáculo en la implementación o en el mejoramiento de estos sistemas que obviamente no se hicieron por lo que ustedes vienen contando y lo que conocemos no se implementan de un día para el otro sino que tienen una mejor incremental hasta alcanzar estos estadios en los que nos están comentando pero ¿cuál identifican ustedes como el principal obstáculo problema o desafío que tuvieron a lo largo de esta implementación en términos de lo institucional de lo político de lo normativo de los recursos ¿no? no tanto de lo operativo que conocemos quizás más pero sí en términos quizás esto de lo normativo de lo institucional de lo político y del uso en sí ¿no? ¿no? Sí, Ale, Majo Bueno, no sabía si querías primero que tienen varias preguntas y después respondíamos mientras hacías la pregunta yo pensaba precisamente en esa dimensión ¿no? porque el operativo ya sabemos no tenemos recursos no tenemos perfiles perfiles que pongan en desarrollo no sé visualizaciones tableros o a veces el sistema está montado sobre determinadas determinados programas o determinadas funcionalidades que no permiten mejoras en la visualización o articulación con otras formas de procesamiento de la información pero principalmente para nosotros lo que sí funcionó que es lo contrario a lo que podría no funcionar lo que sí funcionó durante todo este tiempo en el cual empezamos a desarrollar el sistema de alerta el monitoreo de cargas así como tiene buenos aires nosotros hace mucho tiempo que desarrollamos un sistema de monitoreo de carga del sistema nominal es decir pegarle a los sistemas nominales algo que tienen los sistemas estadísticos ¿no? garantizar la cobertura más allá de la gestión escolar es no sólo la articulación como dijo Gabriela porque uno puede lograr una articulación a través de un trabajo más bien individual o entre gestiones sino que en algún momento la dirección de sistemas en ese momento era la dirección de desarrollo dependía de la dirección general de planeamiento de la subsecretaría de planeamiento ahora es una dirección general entonces esa dependencia institucional más allá de la voluntad de los equipos de trabajo de la intención de los equipos de trabajo de la normativa que establece en el organigrama los procesos de articulación permitió un trabajo mucho más fluido diría yo si es la palabra para poder avanzar en la explotación de la información en la gestión de la información en el marco de los sistemas nominales en este caso por ejemplo en esta nueva gestión educativa la provincia de Córdoba tiene una nueva gestión con un nuevo ministro nosotros tuvimos un ministro les cuento a los estudiantes que los cursantes que no lo saben o quizás sí la provincia de Córdoba tuvo un ministro de educación que estuvo 14 años en el lugar con lo cual la gestión del sistema tenía ciertos pasos aceitados y ciertos procedimientos y ciertos trabajos muy aceitados y cierta permeaba la política educativa en todos los que participamos en esos 14 años bueno ahora tenemos una nueva gestión con por supuesto avances sobre lo ya trabajado lo que ya se ha avanzado y mejoras o avances sobre construidos sobre lo que hacia donde se pretende avanzar y en ese sentido bueno la dirección general no está de la misma manera no depende la dirección de desarrollo no depende más de la dirección de planeamiento con lo cual el trabajo es de rearticular con unas nuevas reglas de trabajo también porque bueno hay demandas a la dirección de sistemas que vienen que vienen por otros lados y por otras dependencias con lo cual ahí hay que repreguntarnos reformularnos optimizar otros tiempos pensar otras maneras de trabajar de organizar las prioridades en las líneas de trabajo que ya no son las mismas en la dirección general de sistemas esto para nosotros fue es muy 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 importante ¿no? muy muy importante cuando las direcciones de sistemas o tecnológicas están dentro de planeamiento o asociadas en la dependencia a los sistemas de información ahí se trabaja como parte del mismo equipo ¿no? aunque no es no con esto no estoy diciendo que no lo son pero exige otro tipo de articulaciones ¿no? eso me parece que es importante de traer gracias Marijo bueno no nosotros por ahí un poco en la misma línea de lo que plantea María José también lógicamente la restricción de recursos informáticos es fuerte nosotros tenemos un equipo histórico en la dirección provincial de tecnología de la información que depende de la subsidiariedad administrativa no de planeamiento que articulamos y le prendemos velas porque son pocos y si falla algo no ponen 400 mil personas en la provincia entonces ahí tenemos una restricción que entiendo que es lo que lo que sucede en casi todos los estados que también nos mencionaban antes respecto a a lo complejo que se hace conseguir recursos informáticos por la competencia que hay y por la diferencia salarial que hay entre el sector privado y el sector público eso creo que es una de las de las limitaciones con las que tenemos que convivir y poner todo de nuestra parte y de la parte de los compañeros de tecnología para poder y además eso se se da en un contexto en el cual las transformaciones son permanentes ¿no? la pandemia nos implicó un montón de cambios entonces no es que bueno listo construimos un instrumento y nos dedicamos 3, 4, 5 años a trabajar atrás de eso sino que por ahí el instrumento nos servía para dar cuenta de la realidad de un cuatrimestre y para el cuatrimestre siguiente teníamos que modificar cosas y salimos de la excepcionalidad de la pandemia y bueno volvemos a lo anterior pero a la vez modificamos en función de lo que aprendimos durante estos años bueno eso también es algo sí para destacar que nosotros creo que hemos tenido y seguimos teniendo muy buena respuesta por parte de las escuelas a la solicitud de información de lo que hacemos porque también hemos ganado legitimidad como gestión política en torno a que la información no solo es para que podamos tener el diagnóstico claro a la provincia y que el ministro y que el gobernador tengan un programa sino que es evidente el uso que se le dio en la gestión en la asignación de recursos en pensar y en y en implementar las políticas y eso también creo que nos nos dio una gran legitimidad entonces ahora cuando salimos a pedir algo más allá de que siempre lógicamente nadie le divierte sumar cosas a las cientos de tareas que tienen que hacer se hace sabiendo que es información que se usa y eso también creo que es un gran capital que tenemos como gestión acá en la provincia Gracias amigo el tema de los recursos informáticos es transversal pero menor es parte del problema de los recursos humanos pero tiene la especificidad obviamente del sector tecnología y la competencia que hay y yo te diría también la diversidad salarial que hay incluso dentro del sector privado aunque las empresas nacionales y más pequeñas también tienen más problemas para hacerse los recursos informáticos que necesitan Bueno ¿hay algún comentario o pregunta más? Vamos un poco Yo quería preguntar bueno primero que nada no levanté la mano perdón No, bueno muy enriquecedor todas las presentaciones muy interesantes muy motivadoras como que dan ganas de ponerse a trabajar o a pensar o nada como muy interesante yo trabajo en el departamento de información universitaria y bueno todas las instituciones de gestión estatal informan datos nominales y en gran parte de las privadas también y me interesaba en conocer la experiencia hacia más allá de esta cuestión de digamos de los marcos normativos en relación al uso de información nominal que es todo un desafío pensarlo bueno y avanzar si como equipos de trabajo desarrollaron como protocolos o marcos normativos más de trabajo en relación a esto de cómo usar la información nominal también en relación a qué usuarios o bueno qué perfiles de usuarios porque hay veces en la diaria bueno más allá también digamos de que los equipos son chicos y no tenemos como la especificidad de alguien que se pone a pensar esto todos los días pero bueno surge en el trabajo diario cuando uno tiene que dar información cómo manejarse ¿no? y me parece que eso es muy importante como parte del fortalecimiento de las áreas también sí ahí bueno nos dejá arrancar Marijo que vamos turnando no digo sí la pregunta ¿cómo hacés podría llevarnos un buen rato discutir son como si querés diferentes dimensiones me centro más en lo operativo porque en cuanto a marco normativo hay a nivel nacional a nivel provincial estamos preparando una resolución propia un poco ordenando todo eso pero bueno una de las cuestiones que a nosotros nos frenó la salida de este tablero que comentaba Luján que lo pasó muy rápido para nosotros va a ser glorioso cuando esté funcionando tiene que ver con los cuidados que tenemos que tener con la acceso a la información entonces previo a eso tuvimos que construir un aplicativo para poder identificar qué inspector de enseñanza le corresponde a cada escuela ¿entendés? porque era el uso que había que darle a el acceso que le puede dar un inspector de primaria de un determinado distrito tiene que ser restringido a las escuelas que están bajo su órbita de supervisión a un director lógicamente la información que corresponde a él o los establecimientos que conduce no puede acceder a todos los datos del distrito ni de toda la provincia entonces tuvimos que ver en eso y después por ahí tergibarse un poco tu pregunta pero me voy para un lado que es interesante también que tiene que ver con la preocupación por el uso más allá de lo formal de lo legal digamos poner información o datos mejor dicho a disposición de los diferentes actores que conducen el sistema educativo no va a resolver automáticamente los problemas ni siquiera ni siquiera per se es algo positivo hasta puede ser contraproducente por eso nosotros ahí bueno Lu también lo pasó muy rápido pero venimos haciendo encuentros en diferentes regiones educativas ya habremos tenido encuentros de discusión con alrededor de 500 entre inspectores y directores donde tratamos de escuchar qué es lo que ellos necesitan qué es lo que para las diferentes funciones qué es lo que necesitarían tener a mano digamos incluso estamos no puedo abrir la discusión porque nos vamos a ir de tiempo pero en cierta tensión respecto a los sistemas de alerta temprana digamos en lo que implican ese tipo de cuestiones entonces vamos para el lado más de poner porque una alerta en un determinado contexto puede ser diferente a otro contexto entonces es más dar información y acompañamiento para que se puedan construir esos indicadores que permitan apoyar más a las trayectorias entonces ahí tenemos un desafío enorme yo digo cuando alarguemos esto que esperamos que sea el primer día de agosto vamos a estar empezando no es que estamos llegando estamos empezando un recorrido en el cual vamos a tener que hacer un acompañamiento muy muy fuerte para poder orientar a que los equipos de conducción territorial e institucional tengan un marco claro para poder interpretar la información y que se use efectivamente en acompañar la trayectoria y no que termine siendo un etiquetamiento y una digamos que termine siendo contraproducente en todos los sentidos que puede ser entonces ahí creo que tenemos un enorme desafío el volumen de la provincia Córdoba también es una provincia muy grande es un desafío complejo porque no es un lugar donde decís bueno hago cuatro reuniones tengo 50 directores en cada uno y ya va a ver que todo acá son 20.000 instituciones 15.000 de los niveles obligatorios entonces bueno cómo poder conducir ese proceso es algo que nos desafía muchísimo pero te digo que hasta me da más miedo eso que toda la parte legal que dentro de todo tenemos un marco y tenemos forma de limitarlo entonces que el mayor riesgo viene por o el mayor temor y desafío a la vez viene por ese lado concretamente respecto al marco normativo el tablero de visualizaciones incluye un acceso directo a la normativa vigente nacional y provincial por la que están alcanzados los agentes del sistema educativo respecto al uso de esa información y el tablero también incluye para el primer acceso de cada usuario una casilla de verificación donde tiene que notificarse de haber leído la documentación y la normativa que lo alcanza respecto al uso de esa información comento esto porque era una dimensión que nos preocupaba mucho por otro lado desde la subsecretaría de planeamiento nosotros armamos un protocolo respecto al manejo de información nominal dentro de la subsecretaría hacia otras subsecretarías perdón de la DGCA y también hacia organismos provinciales eso lo tenemos protocolizado respecto a cómo compartir información y cómo organizar las solicitudes de información también para evaluar en el caso de que nos estén requiriendo información nominal de la matrícula para terminar de completar un poquito la Sí, yo también me sumo un poco a las problemáticas que plantea Diego y María Luján nosotros hemos trabajado con por ejemplo para identificar necesidades o a veces no necesidades sino ampliaciones de información o a veces una forma diferente de mostrar la información hemos trabajado dentro de la dirección general de planeamiento hay un área de investigación con lo cual hemos trabajado con el equipo de investigación para acercar posiciones respecto a estas necesidades y respecto del tema de la nominalidad es todo un desafío bueno la placa que mostró Gabriel al final no recorre todas las cuestiones que nosotros nos estamos preguntando ¿no? esto de la tensión entre explotar un cúmulo enorme de información de utilizar toda esa información para fines para los cuales no han sido construidos no nos olvidemos que la nominalidad ciertamente comienza como un sistema de gestión escolar es decir reemplazar las tareas que las escuelas hacen en vez de papel en un marco de modernización con lo cual la apropiación o la construcción de información a partir de esos datos que no han sido construidos para eso bueno nos desafía a pensar nuevas formas de aproximarnos a la producción de información para la toma de decisiones para distintos usuarios en nuestro caso también como bien planteó Diego tenemos como permisos asociados a distintos usuarios ya incluso en el acceso al sistema de gestión de estudiantes que ya está asociado a las escuelas que puede ver un supervisor no entra todo el mundo al sistema de gestión de estudiantes como un todo sino que de acuerdo a distintos roles entra distintas cosas entonces ya esa tarea que Diego planteó del principio estaba pensada así en el sistema nominal con lo cual lo que solucionó fue después disponibilizar información para esos roles y aún así y aún así nos preguntan no qué información disponibilizar sino de qué información disponibilizar no cómo sino qué información es necesario que un supervisor vea esto porque está disponible y podría acceder por su rol o es mejor mostrarle esto porque la política educativa va para aquí y no es necesario desagregar tanto sino esto ahí también hay otro plano de la disponibilidad de información que es que no es tanto cuánta sino cómo y qué de esa información mostrar gracias gracias Marijo y Diego y Luján nuevamente así que bueno nos queda alguna consulta más les voy comentando que vamos a poner a disposición en las presentaciones de que realizaron hoy nuestros colegas en un drive para la semana que viene juntamente con el video que esperamos compartir así que bueno ha sido un enorme un enorme placer pero sobre todo de un aprendizaje muy importante para quienes estuvimos hoy aquí respecto de bueno cómo se involucra la información con la gestión y cómo se está usando para acompañar el trabajo en las escuelas y en las instituciones creo que ese es el mayor saldo que nos deja la actividad de hoy y un buen insumo también para lo que sigue en la especialización respecto de los usos de los datos en clave de evaluación y de investigación o producción de conocimiento así que bueno nos vamos despidiendo agradeciendo muchas gracias agradeciendo a Diego a Luján a Marijo a Gabriela y a Lilia la intervención y la pasión que pusieron también en la presentación del laburo que están haciendo que es realmente un lujo para el sistema y para las escuelas que cuentan con estos datos muchas gracias 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 a Luján a Luján